se interesó por ellos, sí, porque una compañía disquera se interesa cuando vendes y cuando comienzas, cómo vas a vender, dónde los vendes los discos entonces yo hice sin querer, hice ahorita te voy a platicar y yo vendía mil discos cada 15 días de los traileros, pues por eso mi compadre dijo son míos papá y firmaron, pero firmaron la exclusiva del grabar no, 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 se entiende que no, por el nombre el nombre, yo lo hice, el registro nomás, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice y es con el notario Raúl Ramos, donde está eso 2, 2, 2, 2, 2, 2, ok, 2, 2, 2, perfecto ya estamos a punto de iniciar ok, 2 bueno probando equipo, sí, 1, 2, ok, 2, 2, ok probando equipo, sí, 1, 2, ok probando equipo, sí, 1, 2, ok, 2, 2 probando equipo, sí, 1, 2, ok, sí, 2, 2, ok listo vamos a darle pa'lante ajá cuál es tu nombre mi nombre es Arnulfo López no, mi nombre es David David Montemayor David Montemayor perfecto vamos a iniciar la entrevista mi estimado Martín claro vámonos Martín Cavazos, ¿cómo estás Martín? bien, ¿cómo estás? bien, también, gracias a Dios qué bueno aquí con un café ¿cómo estás? oye Martín, ¿usted es nacido en qué ciudad? yo soy nacido en la colonia Independencia a mucho orgullo aquí en Monterrey aquí en Monterrey y te voy a decir que día 2 de abril de 1940 usted es del 40 además como casualidad nací en la calle 2 de abril y Coahuila de la colonia Nuevo Repueblo bueno, más bien en la colonia Independencia qué casualidad 2 de abril y ahí vivía yo ok ¿qué te parece? no, me pareció muy bien muy bien la propuesta Martín ¿qué pasó? ¿sus padres a qué se dedicaban? ¿sus papás? mi papá manejó trailer toda la vida ok manejaba sí, sí él traía un trailer ok él traía un trailer casi siempre andaba fuera trabajaba en una fábrica de jabón ahí tenían unos trailers entonces mi papá trabajaba y yo cuando estaba de vacaciones de la escuela me le pegaba me gustaba mucho no podía manejar ok mi papá lo que hacía se hacía a un ladito ¿me entiendes? y papá agarraba tantito el volante el clutch yo no lo alcanzaba y yo lo que hacía era meter los camios ok como dijo Juan García el primer camión que trajimos se necesitaban dos choferes no pero así fue como yo me fui enseñando con un chico mi papá manejaba trailer mi madre para descanse no, pues ahí en su casa por supuesto ok ¿cómo se llamaba su papá? Israel Cavazos Garza Israel Cavazos Garza ¿también él es nacido en Monterrey o viene de Fuentes? Los Dermas ¿Los Dermas qué? mi padre es nacido en Los Dermas aquí Los Dermas Nuevo León Nuevo León es Nuevo León ok ¿familia de músicos o nadie? sí ¿cómo no? Diego bueno yo soy el mayor de la familia después de mí es Israel Cavazos Junior baterillista ok su hijo de él es baterillista que anda con Lalo Mora chico ok muy bien luego de ahí vamos a pasar a mi hijo Martín Martín Cavazos que sí canta ese sí canta no se dedica a eso pero tiene representaciones representa a varios grupos nada más que él está en Estados Unidos él representa al grupo el cambio a carácter norteño y todo eso los entiende y él es transportista él tiene camiones él tiene es el único que sacó con lo mío ¿me entiendes? de manejar camión de ser trailero nada más que él está en Austin, Texas ok además quiero de paso me acaban de dar una satisfacción muy buena porque su hija de mi hijo mi nieta ella es DJ en Austin y la acaban de mencionar y le dieron un reconocimiento muy grande muy bueno la ciudad nombraron una calle de Austin, Texas con el nombre de Leslie Cavazos como DJ número uno en todo estamos hablando yo creo de todo Texas o algo sí porque le asignaron una calle estoy feliz ese nombramiento por ahí lo traigo me acaban de dar con la dirección de mi hijo Martín Cavazos Junior ok él es transportista y maneja grupos y canta ok bueno estamos hablando luego de ahí vamos a pasar hay dos intermedios ahí que esos no pues no no toca ni canta pero luego vamos a pasar a mi hijo el más chico él se llama Raúl Cavazos ok Raúl Cavazos él vive en Dallas Texas y él se renta con todos los grupos de aquí que yo lo he contactado estamos hablando del grupo el golpe el otro el otro en tiempos de pandemia que acaba de pasar que es lo que hace mi hijo bueno pues allá se van con menos músicos entonces mi hijo es baterista profesional entonces todos los grupos que van no llevan o al menos en el tiempo de la pandemia era más reducido y todavía le dan mucho trabajo porque no llevan al baterista de aquí y llegan allá y él lo representa en los muebles él mueve él hace bailes y él toca la batería muy buen baterista besos para todos ellos son los que han seguido por la música por la música definitivamente oiga don Martín entonces sus abuelos también son de aquí de Nuevo León los señores Cavazos si si pues toda mi gente Cavazos son de los Lermas de los Lermas toda la familia Cavazos si todos mis abuelos mi papá todos son de de genética longeva o sea duran 90 100 años si 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 para allá voy ya me dicen el centenario ahí viene el centenario digo porque pues ya sabrás porque si para allá vamos todos gustas cafecito muchas gracias provecho has de disculparme porque yo ahorita tengo algo de problemas que me quedaron de la pandemia si yo sigo cantando ya no igual verdad pero si mi voz yo batallo para hablar un poquito si arrastro la voz claro yo le suelto y yo te canto los mismos tonos los tonos míos siempre fueron como solista entonces estamos hablando la voz mía digo no me queda hablar de mí verdad pero ya que toca la voz mía es de tenor que es el tenor el tenor es el que canta en palenque esto lo otro y que entras desde afuera cantando con el mariachi no vas a entrar este con micrófono y nada tienes que echarle todos los kilos claro estoy preparado más o menos para cantar en palenque es una presentación seis siete canciones canto cinco me despido si la gente pide más nada más digo por los tonos que yo canto claro que sí me entiendes no me gusta mencionar nombres pero alguien que yo quiero mucho y todo este teníamos esa diferencia que cuando yo quería cantar vamos a decir traileros si entonces ellos tenían que transportar todo cambiar acordeón cambiar esto por el tono mío si vamos a decir vamos a nombrar estoy hablando con mucho respeto cuando yo decía que tenía yo que cantar a veces en giras que yo vamos ahora sí vamos a meternos con traileros la primer gira que fuimos con traileros ese trabajo yo me lo traje en los inicios de traileros aquí y yo estaba en Minaticlan entonces cuando yo me vine ya traje contratos de por allá entonces aquella gente en la primer gira que fuimos nosotros con traileros del norte bien sufrido una camioneta pico no 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 esa fue la primera gira por supuesto que aquella gente ya que estábamos allá eran conocidos pues ya me conocían mi carrera me pedían como dices tú la soldadita como buenos amigos falsa y todo con la diferencia que yo tenía que acá pues no me querían aunque fuera Lupe fuera el otro pues en ese entonces nomás traíamos una sola acordeón ok tono de fa o tono de digo estás de acuerdo no 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 digo honor a quien honor merece entonces nos enojábamos digo estamos hablando de grupo me entiendes vamos a que pasó compadre aviéntate el vals tú con el mariachi pero que no tocara traileros porque ahí era el problema que nomás traíamos una sola acordeón de que te hablo pues te hablo que ese acordeón nomás estaba en un solo tono me entiendes claro entonces vamos a decir a Arnulfo estamos hablando y con mucho respeto y hasta donde estén Lupe y Arnulfo yo te estoy platicando verdad lo 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 que pasaba en la familia era yo me entiendes y para todo pues yo problemas enfermedades que esto y que lo otro entonces allá me pedían en la primera gira sucedió salimos de aquí trabajamos en Fortín Veracruz y ese día hasta mi Lupe pues se enojó verdad porque dijo el pelado párense compadre me habló eran compadre aviéntate aquí está el mariachi y entonces pues ya comenzó los sentimientos me entiendes porque estábamos tocando si si yo tuve que apaciguar los ánimos con nosotros Lupe se comenzó a poner nervioso y tenía toda la razón pues era la primera tocada que íbamos digo después de haber andado aquí en las cantinas aquí trabajamos en el socio con la Betty ahí andábamos batallando y siempre tuvimos regreso al asunto siempre tuvimos problemas porque los faras que andan en las cantinas me entiendes claro que sí tienen un problema grandísimo porque yo me subo vamos a decir ellos tocan a su manera y tienen razón porque no van a quemar sus voces en una noche quedan roncos para otro día entonces yo no canto entonces ellos cantan en un tono ejemplo te voy a decir sentencia mi compadre Rulfo divino la cantaba sí sí nada más que la cantaba en do y entonces Martín él sabe sentencia Martín sí cántala sí dame un fa qué hijo digo tú sabes de música sí tú sabes de música entonces la gente no 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 es que Lupe no la sabe no 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 si el primer problema que tuvimos fue cuando yo grabé el primer disco nunca pensamos en eso entonces nos metimos al estudio el primer disco yo pues dijo Juan mira había de queso había de queso yo me vengo de allá armo aquí el grupo y ya te estoy revolviendo poncho las pláticas a ver Martín antes de irnos al tema de traileros vamos a iniciar con su con su historia me parece y de hecho también un trayecto de café mire Martín lo principal aquí vamos a ir partes por partes porque todo todo es válido me interesa tengo una ola ahí va mire Martín primero que nada usted estudió Martín si hasta que grado se estudió que bueno que tocas ahí fue donde me hice cantante ok muy buena pregunta así es porque me hice cantante porque no iba a la escuela usted no iba a la escuela no no déjame decirte no me gustaba para nada la escuela yo estudié aquí en Guadagos yo estaba en tercer año y en quinto año en la misma escuela estaba Lucha Moreno ok entonces muy seguido pues nos buscaban las fiestecitas para los papás y quien canta y yo era el primero me hice cantante porque no me gustaba la escuela y no me gustaba la escuela al grado que un compañerito que tocaba la guitarra yo nos poníamos de acuerdo y nos íbamos a cantar a los camiones échate bendito Dios no me quiero ni acordar una vez veníamos claro no íbamos a la escuela nos hacíamos la cuaja anteriormente los camiones urbanos no tenían puerta atrás para bajar todo era por delante entonces subía tú separaba mi amigo con la guitarra y yo traía unos palitos que cortaba yo de los palos de escoba los lijaba los ponía aceite de carro los ponía en el sol y agarraban un sonidito riquísimo paz paz y entonces aquel tocaba y yo cantaba entonces teníamos dos canciones bien macheteadas Juan Charrasqueado era una de Juan de Juan Charrasqueado estoy hablando de la canción la cantaba Jorge Negrete ándale bueno de qué época era de moda porque no estoy tanto habito era la moda en aquellos tiempos una vez se nos acabó el circo porque no supimos ni en qué camión nos subíamos y nos bajábamos subíamos y nos bajábamos y yo tenía un amigo Juan Salazar era chopper de los camiones blancos el cantante sí el cantante Juan Salazar yo no sabía no sabía me caía también chopper sombrerito tejanito y manejando camión te estoy hablando de chopper de más antes sí todavía con sombrerito y ese pelado me buscaba como no sé no sé y a mí me caía muy bien yo lo veía él bien este amigo hasta después supe que era Juan Salazar Juan Salazar él nos daba la chance de cantar en el camión para mí era el chofer pero en una de esas bajábamos de un camión subíamos a otro aquel acá y yo tocaba y cantaba yo era el que cantaba y luego iba yo con la manita extendida pero una vez se nos acabó el trote porque al dar vuelta en el último asiento redondo de atrás del autobús mi papá chiquera su padre como iba iba a saber que iba a venir papá si era trailero y casi nunca estaba con los autobús claro hazme el refavor dijo polo polo entonces cuando fui cállate se me quisieron caer no sé qué cosa cuando lo vi nomás me hizo una señita papá nomás sentadito tardé y mi amiguito José Matilde González se llamaba rasgaba la guitarra pre donde estás la lana entonces se aburrió entonces fue a la parte de atrás y se topó con que estaba papá y papá también papá antiguo siéntate aquí y aquel echó a perder todo porque nomás se sentó don Israel fíjese que se murió tú sabes la clásica se murió el papá de la maestra y papá nomás vi que le hizo una seña sabía yo lo que me iba a esperar a mí si lo cayó a él no total venimos nos bajamos aquí en frentito anteriormente no estaba la pasada de río antes tenías que bajarte en camión aquí y bajar todo el río pasar todo el río por abajo todavía no estaba apavimentado allá arriba porque este su familia vivía en la colonia 10 de mayo que está por la Miguel Alemán cruzando aquí el río nomás la vuelta allá vivía y fue papá junto conmigo y entregó a José Matilde González con su papá ok viejo viejo de rancho viejo chingado dos metros o más me entiendes entonces nomás llegamos y papá como que le movió el agua que cree compadre no compadre estos muchachos los agarré cantando en el camión no hombre le puso un cachetagón en serio el señor al muchacho a su amigo sí y todo haz de cuenta que lo recibí yo porque papá era más duro que aquel la que le esperaba le puso un cachetagón que la guitarra casi saltó al alto de los alámeres de la luz cachetagón que le metas y cerró la puerta entonces nos venimos otra vez ya cruzamos aquí vivíamos nosotros a una cuadra de la plaza sí pues esa noche papá me dio una tamboriza no había agua todavía todo el mundo teníamos norias eran oriantes eran orias sí entonces palpatizito además papá pues duro y muy trabajado pues llegaba cansado tú sabes de manejar camión viequísimo no los camiones que había hay hora que traen clima no 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 para atrás y sacó la punta del mecate de la noria quitó la latinita y ya sabrás vámonos y ahí me dejó en el patio ordenó que no se me diera de cenar vámonos qué pasó en la noche sabes qué tuve que hacer perincar dos patios para salir a la calle y venirme a la plaza a dormir otro día me buscó y me ayudó así como comencé a cantar porque entonces papá alguien le dijo sabes que en lugar de ser tan drástico mejor ayúdalo si le gusta cantar pero papá no quería entonces papá a fuerza me comenzó a llevar donde había aficionados de niños la XCMR 20 ocasiones viejísimas de radio entonces fuimos aquí a un lugarcito y luego me llevó a otra parte y donde si remaché fue el tercer concurso papá me llevó a concursar en el primer programa de aficionados que había aquí en Botterrey que era aficionado del campo del campo sí aficionado del campo y quien lo movía Rómulo Lozano ok y en qué estación era la XCT que estaba en el centro donde está la Macorroplaza frente al palacio ahí estaba papá me llevó ahí salí triunfador en los aficionados ok ahí salí triunfador en los aficionados nada más que los aficionados cada tres meses por semana era un programa a los tres meses sacaban un primer lugar y ese primer lugar lo gané yo y que le daban como un premio sí señor por aquí de 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 mira ese ese es uno de los premios ese del medio que me gané te voy a decir que cuando yo me gané me acaban de festejar 50 años de haber ganado ese concurso de aficionados ahora es canal 6 claro que sí ahora es canal 6 entonces me hicieron una fiesta grandísima no hace muchos días por aquí bueno bueno no venía tan preparado para hablar de eso entonces este me hicieron un festejo entonces me preguntaba que era el premio el premio había me dieron un contrato por dos meses para cantar en la X E A W que estaba en Paricutini 2 de abril allá había un programa este que se llamaba el patrocinador al contadito era una tienda que estaba por dos de abril Hilario Martínez al contadito entonces él patrocinaba ese programa ahí fue donde conocí a Lupe Villarreal ahí lo conoció a Lupe sí lo había ganado entonces me mandaron y me tocó me tocó y cómo lo conoce de qué forma pero ¿eh? cómo lo conoció de qué forma estaba ahí no pues cantando o sea yo me presenté ¿sabes cuánto me comenzaron a pagar? tres pesos por programa ¿era considerado poquito o mucho? pues era poquito y a la vez mucho porque como funcionado no ganaba nada ok y ahí ya llevabas el respaldo de que ya estabas ya eras cantante ya te sentías Juan Cabanet ¿me entiendes? claro todos los días yo no sé cómo le hacía a Lupe pero todos los días estaba el grupo de China se llamaba ¿Alcones de China? Alcones de China el grupo de Lupe Villarreal sí ahí lo conocí para mí pues no no lo conocí vuelvo a no 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 entonces ahí nos ajustamos y yo estuve cantando esa temporada otro de los premios que me dieron otro de los premios muy interesante tengo que decir porque fue un contrato para el Teatro México así me gané para cantar allá ¿me entiendes? que ese programa salía Mario Alonso que fue mi maestro de canto ok salía Mario Alonso era el cantante de los populares de China populares de China sí los populares de China no pasa Mario Alonso todavía para tu conocimiento todavía viene y me visita órale todavía y nos ponemos a cantar y el señor tiene la voz exactamente voz de tenor para mí mi inspiración para cantar fue Mario Alonso ok yo cuando comencé él le pegaba al Pedro y a Elena y cosas así pero ya cuando Mario Alonso me comenzó a dar clases de canto entonces me hizo que yo cambiara de tono ok las canciones seguía cantando las mismas canciones no había otras de Pedro y Elena ¿me entiendes? todavía Juan Salazar no ojalá Pedro y Elena entonces me hizo para el cambio de voz fue bajar medio tono me dijo o le bajas medio tono a la canción o le subes medio tono esa es la forma que una persona deja de ser imitador de otro ándale no sabía no sabía bueno para que suene diferente la canción bueno estamos hablando que para que cante diferente claro entonces yo cantaba el libro abierto de Pedro y Elena tan así que yo grabé La Soldadita La Soldadita pero no con la voz de Pedro y Elena ya con mi estilo propio ok más pegado a mi maestro que fue el que me enseñó entonces tú ahorita escucha La Soldadita que a mí me inspiró esa canción por Pedro y Elena pero tú no escuches nada tiene que ver y acompañado la grabé con los traileros con los traileros esa está en mi página de YouTube te metes Martín Cavazos el norteño y ahí vas a ver y escuchar videos son como unas 20 canciones ok las cuales muchas de esas las cantaba Pedro y Elena ok tengo ahí tengo canciones que cantaba Pedro y Mante pero nada que ver con la voz no ya de ahí agarré yo un estilo propio tenor cuando usted ganó el concurso de aficionados del rancho que edad tenía usted mira pues que te voy a decir pues son los 17 18 años todavía estaba todavía era menor de edad todavía si 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 te estoy diciendo el tiempo de que estuve en la escuela que cantaba en los camiones pasaron años no fue este domingo voy aquí igual no no pasaba tiempo y papá no 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 sabes cuando habló papá que ya mero me daba también una chico por haberme ganado el premio y antes estoy diciendo en la XAW que ahí que ahí conocía a Lupe Villarreal no tenía problema yo llegaba con mi cancioncita y me ajustaba y nomás cantaba una canción y el conjunto seguía bien no no el segundo premio el segundo premio me dieron dos premios Romulo Lozano que consta tengo fotos el segundo premio que me dio Romulo Lozano fue un contrato por dos temporadas en el Teatro México bien no cualquiera cantaba en el Teatro México porque el Teatro México pertenecía a la Asociación Nacional de Actores ok no 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 cualquiera cantaba tenías tú que ser actor entiendes pertenecer a la anda era la anda si nada más que yo me gané eso y fui y cumplí era pagado o era de gratis no era pagado ocho pesos me daban por programa o sea por presentación por día nada más cantaba o tenía que llevar grupo no nomás cantaba ok nomás cantaba y detrás de mí salían entonces las bailarinas de más antes sin hacerte coros ok entonces yo cantaba ahí no se me olvida me exigieron a que cantara una canción española Sevilla tuvo que ser con su lunita chica no era no era mi onda pero el coreógrafo me la dio dijo apéndete para que te quedes aquí te quedes bien con la entonces ya te dijo fueron dos temporadas ahí me fue como en feria con papá cuando se dio cuenta que yo ya estaba cantando papá de antes no me juzgó no pues tú vieja que madre y el cinto y le pensaba porque toda la gente se suponía que trabajaba en el teatro méxico papá iba de vez en cuando y mamá y veían los bailarines y las jeterías y papá dijo este y también es igual es igual si no me lo acababa con papá ah caray finalmente salí salí de ese problema un problema porque pasar en el teatro méxico ocupaba ropa ropa elegante si entonces lo que papá y mamá me consiguieron fue un traje que tenía dos vistas ándale era blanco y lo volteabas y rojo que hombre te ahorrabas un así salí así salí con la temporada el que no pudo hacer temporada en el teatro perdón por falta de ropa fue Mario Alonso mi maestro ok y luego él dijo yo no puedo oh no por la ropa donde acá mamá se puso chuchona y me consentía y me consiguió un traje de dos caras nada más entonces una semana metí rojo otra semana así salí la otra semana blanco perfecto otra semana pues blanco y rojo y luego rojo y blanco y cuento y cuento o sea que era era caro la vestimenta en aquellos años no había dinero para que Mario dijera pues yo no es porque si no 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 además tenía que ser una ropa más especial no cualquier ropa no era para el teatro ok que tuviera que brillara y las cosas de esas así salí muy bien pasó tiempo pasó tiempo ya no agarré ya en ninguna parte me dediqué a estudiar crecí un poquito más me le pegaba a papá en el camión me enseñé a manejar el camión el trailer ok si tú me preguntas cómo me enseñé te lo voy a platicar si me permites perfecto de ahí comenzamos ya sacarle bastilla a los traileros ok usted empezó a manejar también si desde muy joven muy joven te voy a decir el motivo una vez estábamos estaba yo de vacaciones ya acompañé a papá a México si por la carretera antigua te estoy hablando Ciudadan Victoria Mante Tamazún Chale Jacala por la sierra todavía no existía la carretera Matehual a México no todavía no por algo tengo los años que tengo claro te estoy diciendo claro en qué año fue pues bueno fuimos a México y de allá para acá cuando veníamos de allá para acá pues yo le ayudaba a papá a los cambios para que manejaba papá traía un camión quien es trailero me va a escuchar y va a soltar la risa cuando le oiga lo que estoy platicando la marca del camión era un GMC trompudo trompudo nada de otra cosa los vidrios calientísimo los vidrios de enfrente le dabas una palanca y se abrían así te entraba el aire fíjate lo que te estoy platicando ese camión traía a papá que era no era último modelo pero los que se usaba veníamos de allá para acá y en una curva justamente en la sierra de Tamaz venía subiendo un trailer y entonces en esas curvas tiene digo los traileros que me están escuchando debes de saber agarrar desde tantito antes te abres si la curva está así desde acá te abres para la hora que das la vuelta la cola no le pegue al que viene subiendo así es bueno ahí lo que pasó que nosotros veníamos bien pero el que iba subiendo se robó la curva entonces papá se iba a topar con la cola de la caja del que iba subiendo entonces papá se abrió al lado derecho y agarró estábamos en plena sierra agarró un montón de grava donde andaban reparando ahí y ahí pegó la llanta delantera se hizo el movimiento y papá se quebró esta mano ¡Pam! ¡Ole! en la torre y como pudo yo también y no nos fuimos para abajo ni nos volteamos ni le pegó al trailer que iba subiendo pues sí nomás que nos paramos y papá grita y grita en la noche y así me hice trailer ¿por qué? papá ya no podía arreglar no pudo manejar vente hijo vamos y con la mano aquí y entonces sí ya me subió ya me subió entonces ya papá era el que manejaba acá y los camios y yo volanteaba volanteaba así bajé la sierra de Tamazunchal así y me gustó ¿le gustó la manejada? me gustó para tu conocimiento 60 años duré sabiendo manejar trailer activo estamos hablando 40 años activo pero después de que ya no fue activo fui encargado de la línea de transportes Cárdenas Hermanos que duré muchos años con él pero no manejando sino me fui a abrir la oficina de Eminati y como yo ya llevaba me gustaba la música tanto me gustaba que lo que me costó mi disco lo grabé cuando hubo con queso o sea tenía usted economía en base que trabajaba mucho de trailero o la economía como llegó no no pues llegó cuando ya me fui yo ya manejaba yo trailer aquí ya era trailer ¿me entiendes? sí entonces Cárdenas hermanos comencé a trabajar un poquito entonces ellos me ofrecieron debe haber muchos traileros que están disfrutando claro de mi época y que me conocieron porque yo cargaba a todos los que iban acá del norte en Minatiklán con transportes Cárdenas ¿cargaban? ¿en qué cuestión? sí yo les conseguía carga en Fertimex en Petróleos en Iquiza en Las Ales esto todo o sea Virgen yo agarré Virgen allá agarró chambas para toda la rosa sí sí yo agarré tanto mentires que se refugiaban conmigo todas las líneas ok voy a llegarte a un punto bueno ya que estaba yo en Minatiklán pasaron varios años ya era el jefe yo ahí ganaba mucho dinero porque yo ganaba comisión y mandaba 10 trailers a cargar a Pemex y 10 a Fertimex y sales del Istmo no 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 cállate haz de cuenta una peñita que le estaba sacando y tenía muchos camiones porque no había ni una línea de aquí un día estando ahí oiga dice mi hija papá hay tú un señor porque mi hija trabajaba conmigo era la encargada sí papá hay tú un señor que dice que quiere hablar con usted y qué porque yo tenía a una persona de platicar con los choferes y ofrecerles la carga que había yo tenía mi privado yo trataba con clientes pero había una persona que insistía mucho platicar corte sí 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 que pase el privado y que me voy topando Lupe 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 hazme el favor ¿qué pasó Martín? pues yo sabía que tú estabas aquí y yo ando trabajando en la línea transporte nacional Águila ok y luego pues no no pues tú lo representas aquí pues sí aquí cargan todo pues es el primer viaje mío y aquí esto a tu sol sí Lupe no hombre no nomás lo vi y fue mi alivio porque yo tenía me gustaba mucho cantar y era mi tiempo ¿me entiendes? nomás lo vi dije es mío este cabrón le pongo casa y le puse casa a Lupe ¿todavía era músico Lupe en esa época? aquí te estoy diciendo que después de muchos años nos vimos allá ok ya como traileros ya lo vio de aquel lado entonces o sea a Lupe sí sí en Minatitlán entonces él llegó y pidió hablar conmigo cuando yo lo vi cállate ya se habían conocido desde mucho antes ¿verdad? aquí aquí en Monterrey te estoy diciendo que fíjate te he hecho muy larga la plata no, no está muy bien vamos bien te estoy diciendo desde cuando dejé de ver a Lupe desde que Lupe me acompañaba en la XAW de Paricutini 2 de abril ¿me entiendes? sí que nos patrocinaba la tienda de ropa al contadito nos pagaban tres pesos a cada uno a cada músico por programa ¿me entiendes? es que eran otros tiempos por supuesto tres pesos tres pesos ganaba Pedro y Elena y el otro era la temporada tres pesos por programa ¿qué te alcanzaba con tres pesos en aquella época? ¿cómo? ¿qué te alcanzaba con tres pesos en aquella época? por lo mismo que ahora nada pues qué no, no es que estamos hablando pero serían como que ahorita como 30 pesos no, no, no pues te alcanzaba más porque tenías menos ¿qué? sí pues ahorita el celular ¿cuánto te cuesta? ¿cuánto puedes ganar para comprar un celular? así es antes eran tres pesos claro se está hablando que eso era fuera del trabajo que tú podías tener me explico que era un un estirita el que ganaba pues era Pedro Infante Jorge Neclete los de antes sí, sí, sí ellos eran artistas no, no, no acá antes sí que nos nos daban tres pesos no, te figuras tres pesos de ahorita pues eran de ese entonces que alcanzaba nada ni siquiera una botana o algo ¿cuánto? te voy a poner en ese entonces ¿cuánto crees tú que mi padre ganaba diario manejando trailer? como trailero unos diez pesos diez pesos diecisiete pesos ah, un poquito más ganaba más por otro estoy diciendo tres pesos hay un comparativo ahí tres pesos sí pero total mi papá era todo el día manejar y la responsabilidad diecisiete pesos diarios así es entonces era era y que alcanzamos alcanzaba más porque no había que comprar te voy a platicar algo cuando yo cantaba en los camiones ¿puedo platicarte? claro que sí bien bien cuando yo me hacía la cuaja en la escuela aquí en la Serafín Peña y nos íbamos no entrábamos a la escuela no me gustaba ni a mi amigo o a mi compañero había otro que no le gustaba Ramiro Cavazos sin paz descanse hermano de Eloy Cavazos éramos unas joyitas los tres ok no nos gustaba nada la escuela pero Ramiro no se ronda con nosotros no sabes que hacía yo con el dinero que ganaba que era mucho en los camiones se ganaba más en el camión que si si como se acababa por día lo que fuera fíjate lo que hacía como iba yo a llegar con ese dinero a mi casa me iba a matar papá y mamá mi mamá ¿a quién robó? ¿de dónde sacaste esto? ¿a quién le robaste? además estás hablando de ocho o diez pesos para mí ocho o diez pesos para el otro ¿me entiendes? entonces sabes que hace antes de llegar a la casa tiraba el dinero yo en el montecito antes de llegar a la casa ¿en serio? si yo lo tiraba pues como iba a llegar con ese dinero a la casa por miedo me preguntaba papá ¿estás de acuerdo? si papá se pasa ahorita no órale ¿cuánto traes bien? échale pero su papá me imaginaba o pensaba que oye pues ganamos bien para que estés trabajando de cantante pues no hay necesidad o si hay necesidad a ver no te entiendo ahí va su papá me imagino yo pensaba que no había necesidad de que se trabajara de cantante me imagino yo por eso se enojaba o sea nunca lo vio como que ah un extra para la familia no papá quería que estudiara que estudiara no 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 que cantante ni que bailarina del teatro méxico ni que choto ni que madre yo tengo muchos amigos que van al teatro y te van a ver bailando ahí con vestido oye pues que papá ¿qué es eso? ¿me entiendes? bueno entonces dejamos pendiente de que cuando nos volvimos a ver lupi villarreal aquí no me acuerdo de una vez que me presenté en la XOK después de aquello entre los años que pasaron me presenté en la XOK yo andaba de solista ¿verdad? entonces me presenté ahí y ahí me volvió a acompañar Lupe y te voy a platicar una anécdota que nos pasó ahí la XOK una estacioncita chiquita estaba en la colonia Linda Vista el estudio donde estábamos tocando Lupe y cantando yo había vidrio y estaba en la orilla y Lupe tenía traía un camión de la corona ¿sí? se me olvida de repartición de cerveza corona y estaba el camioncito parado enfrente ¿qué pasó? que algo vio Lupe que se quitó la cordión y la aventó al suelo y corrió y yo me quedé ¿qué pasa? y todos tan tan es que Lupe vio que le estaban robando cerveza del camión estaba cargada la cerveza sí traía cervecita y con quien trabajaba con Lino González que era el que tenía la agencia ok no depósito no la agencia en Guadalupe Lino González de pura corona sí de modelo entonces yo digo Lupe estaba muy protegido claro estaba trabajando con Lino bien entonces Lupe cuando se venía la feria del pueblo aquí en Guadalupe en la plaza Lino González ponía un stand un stand yo te estoy revolviendo no, no, no pero nada bueno Lino González ponía un stand en ese stand tocaba Lupe ahí tocaba con su conjunto con su conjunto amenizaba o acompañaba nunca cantó Lupe nunca cantaba no, no nunca cantó no oye entonces se hacían aficionados fíjate para donde ahí se hacían aficionados en la esquina de la plaza donde está la nevería la michoacana ahí ahí se ponía el stand de Lino González vendiendo cerveza corona se podían ir en la calle bien entonces se podía vender en la calle si pues el stand no se da cuenta que eran show rosas pero pues antes se ponía pues Lino González era el dueño de Guadalupe ok digo y las leyes eran otras ok ahí tocando Lupe ahí aficionados ahí salió mi compadre Arnulfo Arnulfo López aficionado se subió se subió a cantar solo si como aficionado y lo acompañó Lupe cual canción cantó no no recuerdo total ese fue el inicio de mi compadre Arnulfo bueno ahí cantó ganó Arnulfo el concurso ahí de aficionados que se ganó si una bandeja que daban así una charola con vasos de la corona eso fue lo que ganó Arnulfo ok pero como Lupe yo ya traíamos que íbamos a hacer dentro de una temporada a traileros entonces Lupe me dejó a mí allá y se vino y se dedicó y fue cuando trabajó también con con Lino ok total de esos aficionados salió Arnulfo él lo conoció también Lupe ahí lo conoció entonces Lupe lo comenzó a tratar a tratar y luego Lupe me habló ¿me entiendes? yo estaba en ese interio estaba en Mina ¿me entiendes? entonces Lupe se vino para armar el grupo ¿aún sin nombre? no, no eran los de China ¿alcones de China? ¿alcones de China? no, no, no el nombre lo traía yo ok todavía no llegaba el nombre no, no el nombre yo lo traía si tú me preguntas te digo pues muy fácil yo lo pagué yo le puse como quise si me asesoraba pregúntame entonces como si no eran traileros a mí no me interesaba a mí me interesaba porque yo ya estaba viendo para adelante para adelante a formar un grupo y trabajar con el ramo de los choferes de los dueños de las líneas que me querían mucho porque sus camiones cargaban conmigo entonces yo con tiempo como un año antes más o menos comencé a hacer el movimiento de que me iba a venir y que me iba a dedicar a la música y que iba a poner una oficina de representaciones y desde allá me traje muchas amistades ok muchas amistades contratos no fueron nomás de pico que por cierto la primera gira fue para allá con mi gente que dejé allá y yo ya contra el erro del norte entonces Lupe Villarreal empezó a armar el grupo aquí aquí en Guadalupe sí señor consiguió te pueden decir misa quien sea no ahí ya estábamos de acuerdo y testigo Mario mi hermano porque Mario mi hermano también trabajaba conmigo en Minatiklan pero en el nombre no el nombre era Lupe y yo eran los que andábamos agarrados de la mano y como le ponemos y como esto y como lo otro yo ya tenía una carrerita yo en la música allá entonces yo tenía en trato mis camiones yo los iba a vender y me iba yo a venir para acá hacer un grupo y pegarmele a Servando Cano que yo tenía amistad en paz descanse ya lo conocía usted a Servando Cano sí el maestro sí entonces Lupe se trajo la comisión esa ¿me entiendes? vendo yo allá nos venimos Mario y yo pues yo ya Mario sabía que tocaba mal mal Arnulfo mal todos mal ¿por qué? porque nunca estudiamos ni yo tenía experiencia en el asunto yo era trailer de todo lo que quieras pero en la música pues nomás lo que yo había aprendido ya tablas como se dice entonces todos mal ¿por qué te digo todos mal? porque soy testigo que había músicos que me decían oye Martín esto tenga van para arriba y dutame cómo toca todo sí sí nomás que había un ángel que era Lupe el golpeteo de Lupe ándale 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 traía un estilo Lupe poquitón porque pues Lupe aprendió en el rancho Mario aprendió tocando un baño ándale ándale de ahí surgió el estilo diferente ¿cuál fue el estilo diferente? con muchas fallas lleno de fallas sí lleno de fallas todos eran novatos nadie tiene experiencia en el instrumento nadie dice eso ¿por qué? no ves que vino Héctor Rubio y ese fue el que le puso no, no, no hay un porqué porque él le puso no te hablo yo con mentiras voy a tocar tantito el punto Mario mi hermano cuando ya estábamos aquí anduvimos como un año y medio o dos años para que yo quitara y pusiera lo que yo quería porque íbamos a firmar yo el nombre sí pero los músicos conmigo por cinco años cinco años sí yo yo iba a invertir como invertí se ha dicho muchas veces un disco no son dos discos aquí tengo el mío no sé si lo captas así es el norteño este fue el primer esto dijo Juan porque había con queso y me gustaba y yo ya tenía una carrera y grabé esto pero la finalidad mía era darme a conocer allá en el sureste ¿me entiendes? sí entonces cuando yo me vine grabé este y entonces le pagué a Mario Alonso yo traía dos canciones mías entonces Mario Alonso mi maestro cuando yo estaba chico yo le pagué y él me grabó las dos canciones se las regalé el gordo también se acercó a mí yo lo llevé a grabar él pagó su disco ese no lo pagué yo ¿era caro pagar un disco? sí ¿cuánto estamos hablando? 120 mil pesos 120 mil pesotes sí era mucho sí 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 120 mil pesos por cada uno ahorita te voy a platicar nomás Juanita entonces aquí anduve yo ya cuando dejé allá y me vine y yo me iba de giritas y venía yo con traileros del norte duré cinco años como manager sí sí ¿por qué? porque a mí se me comenzaron a salir ¿me entiendes? los músicos sí a los cinco años de ellos yo platiqué con ellos tuve una una platiquita me reservo no hombre es muy pesadita y había amenazitas y había todo había varias gentes que querían traileros del norte lo crean con sus filas sí yo los metí bien a bien porque cinco años yo los llevé a Estados Unidos yo estaba en contacto con un empresario que estaba en San Antonio y me protegía mucho por eso yo al principio Denver Colorado a Chicago entiendes a todas esas partes ya para entonces ya había comprado Lupe Villarreal compró el primer autobús Lupe Villarreal lo pago de contado sí señor Lupe Villarreal lo compró y llegamos a un acuerdo Lupe y yo ni Lupe iba a cobrar el transporte del camión ni yo iba a cobrar mi comisión ok ese fue el acuerdo otra yo manejaba el autobús todo mundo sabe que yo manejaba el autobús Lupe lo compró y me lo trajo le dimos una checada le pronostiqué muy mal el motor al grado que en el primer viaje que fuimos a Houston recién comprado nos tronó la máquina no aguanto al salir de haber tocado y por ahí tengo unas fotos de ese baile salimos de ese baile que alternamos con los socios del ritmo tengo fotos cuando salimos primero nosotros prendí el camión el baile estaba jalando allá adentro prendí el camión sí pero el mofle daba para adentro el salón y fueron el chola te estás quemando apaga esa mugre nos estamos ahogando adentro el camión parado ahí al prendelo se amarró por eso comenzó a aventar toda la serie testigo está un merto está un Juan están mal camión entonces allá buscamos una camioneta para seguir la gira de tres días y hubo que comprar el motor y ponerle motor nuevo al camión bien chiquisísimo ese camión se lo había comprado Lupe era color azul después porque lo pinté pero al principio era rojo con blanco era de una línea que se llamaba transportes Monterrey Rigo Rico ok eran de los mismos de los cabereta reinos a Lupe le costó 17 mil pesos ese camión fíjate le doy gracias a Dios por la retención que tengo además tengo papeles de todo entiendes oiga Martín para esta época entonces el grupo era de Lupe y de usted o sea los que lo manejaban o los que invertían no no nada más el representante fue yo yo lo di a conocer y el contrato de cinco años fue de ellos trabajar para mí y por eso yo invertí en los discos y Lupe era el líder en esa época ganábamos igual ellos pero Lupe porque era el que pagó el trailer no no porque éramos tú sabes y él él invirtió en el autobús mira debía de haber un jefe si si porque ellos iban debía ese jefe que era Lupe no no era Lupe más picudón más todo Arnulfo no siempre lindo mi compadre le pagaba y hoy nomás agarraba no 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 nada 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 no bien noble no muy noble no entonces siempre hay un grupo en un grupo hay alguien y yo era el dueño y Lupe Lupe no era el dueño Lupe compró el autobús Lupe tenía sus camionetas que nada tuvieron que ver cuando yo vine yo compré aquí un camioncito que el otro voy a enseñar la foto un camioncito un noche un nochecito así con redilas bajitas para el equipito aquí pero antes de eso rentábamos una combi una camioneta combi éramos muy amigos aquí vivía cerquita Arnoldo Arnoldo se llamaba era una camionetita blanca y que era lo que traíamos por lo que yo había comprado dos bocinas y un cerebro una consola ¿se acuerda de la marca? nada nada si eran pibi eran pibi y las compré te voy a decir donde ojalá me esté escuchando porque somos muy amigos el que me vendió ese equipo en Montevelo Montevelo ahí ahí compré ahí compré las dos bocinas ok fíjate la jodidencia ¿y con eso lo armaban para los eventos? sí sí y era un sueño te estoy remontando a mucho ¿sabes cómo adornaba yo mi equipo? un pedestal otro una bocina encajada y tal otra sí la primera gira de Estados Unidos de allá para acá compré me gustó en una tienda unos tractores trailer de plástico de plástico ah me chingado por favor señorita todo el mundo son colgues de oro y la chingada yo compré para adornar que eran traileros del norte porque allá para entonces llegaran traileros por supuesto un tractor de plástico arriba de una bocina y otra y la consola ok era todo nada más nada menos nada más y los micrófonos lo básico pedestales no bueno sí sí el primer baile chingada que fuimos fuimos a tocar porque se casó un hermano de Lalo Mora que murió después ahí nos robaron los micrófonos ahí nos robaron los micrófonos ahí no supimos ni que fuimos a tocar gratis en la boda de Lalo Mora y se le iban robados y se le iban robados ese día en la tribulca que hubo ahí nos lo robaron cuál fue la tribulca que tú sabes que agarran al novio y lo avientan y se les cayó el novio se les cayó y en los canados todos volaron el micrófono el hermano de Lalo Mora se les cayó lo aventaron y se les fue pero fue en la calle la boda no, no la fiesta en un salón ok antes que el novio para arriba ahí se les fue en esa tribulca acá los micrófonos que no traíamos muchos tres micrófonos o cuatro la consola era una pibe seiscientos setecientos amplificada si era todo lo que traíamos nada no traíamos nada y nosotros mismos la regulábamos al principio ese equipo Juanito voy a hablar tantito bien lo aprecio lo quiero mucho 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 Juanito García Juanito García este nunca batallé con él no batallé el día que grabamos el primer disco porque yo traía de Minatitlán la canción no le hace que le aunque de Chicoche de Chicoche yo tenía amistad en el ambiente musical allá y Chicoche había grabado el primer disco y no grabó esa quedó tú sabes que si metes diez canciones a un disco grabas catorce así es trece entonces aquel grabó el disco y dejó afuera tres canciones y de esa yo le robé que no no se la robé sino que yo se la copié que la tocó no se la robé del disco la usted la grabó la escuchó sí 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 porque allá coincidí tú puedes ver por ahí tengo fotos con carmito con todos de tabasco sí entonces yo le grabé esa canción una persona que hace poquito acaba de morir que nos echó la mano y me dio también la traje también se la di a Juan sí también el caimán se llama se llamaba Nereo Rodríguez el primer viaje que fuimos a Minatitlán paramos ahí con mi viejo amigo Nereo y él sacó la jarana una jarana en la jarana una guitarra chiquita que se usa en Veracruz sí y entonces le dijo a Juan Juanito quería mucho apenas se habían conocido ahí grábese esta esta le queda se va el caimán se va el caimán y le dije Juan sí perfecto otro éxito para esta época a Arnulfo no le gustaba grabar cumbias no si hay sugerencia de que oiga Arnulfo cante todas Arnulfo hacía nomás coros sí sí pero primero está como yo yo canto boleros yo no canto cumbias o sea cada quien tiene un hasta aquí así es Lupe Villarreal él había aprendido y nomás traía un acordeón yo respeto a lo mejor si trae más acordeones acompaña a este o al otro o al otro sí cuando yo grabé el primer disco me atorré ya en el estudio por el tono exacto porque nada más traíamos un acordeón y nunca pensamos que ya que estábamos en el estudio iba a grabar y eran míos yo iba a grabar entonces Lupe no pudo completar mi disco tuve yo que hablar en mi disco tú si lo escuchas escuchas tres, cuatro canciones bien bonito pero hasta ahí ok no pudo más tuve yo que hablarle a Luis González Luis González le hablé del estudio vente y entonces aquel sí porque tenía que meter yo no conozco octavar se llevó un acordeón octavar ok entonces ahí entraron ya las canciones mías y así completé el disco ok no estoy hablando ok te estoy hablando que no teníamos tanta capacidad musical sí mira otro detalle hace rato te he picado nomás que íbamos a hablar de Mario Mario Cabasso no hablamos nada de él no hablábamos no 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 oye es que no sé son puras figurotas no no es que no te he dejado hablar no 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 tengo una bola yo aquí y qué bueno que veniste gracias a mi Dios sí nomás que sí luego separas ahí lo que tú quieras todo funciona nada más que de mí nunca 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 por eso era jefe por eso fui jefe personal y todo Martín nunca amarré navajas con eso Eva Martín entonces el grupo así comienza Lupe Villarreal jala a Arnulfo por el concurso Arnulfo jala a Trejo sí señor y luego sí señor y luego cómo llega Martín qué qué bueno bueno porque acuérdate yo me había quedado Lupe trabajó conmigo y llegó el tiempo que les dije señores yo voy a vender los camiones sí y más que nada los iba a vender porque yo tenía una flotilla de camiones sí y tres camiones se me acabaron los camiones con toy carga sí porque no tenía seguro entonces yo me desesperé no dije yo voy a vender todo y vendí todos los trailers que yo tenía entonces con anticipación se vino Lupe y se vino Mario ¿a qué? con la promesa claro les liquidez ¿se toquen? o les digo lo que bueno no lo que cuenta es lo que yo les prometí allá yo tenía mucho amor con Lupe y la música yo no lo dejaba aquí que allá no vayas al viaje me había cargado el camión mío no vayas al viaje vente tráete el acordeón cumpleaños el viejo de Pemex y vamos y y Lupe no se fue solo se fue aquí este muchacho con todo respeto el hijo de Lupe estaba chiquito sí sí estaba chiquito Lupe cuando yo le ofrecí no dudó en en ocho días que yo le ofrecí que se fuera le di casa le di trabajo y todo a los ocho días llegó Lupe con toda su familia en un carro verde que Lupe quería mucho ese carro el color preferido de Lupe no era el verde fíjate cuánto sello de Lupe ok y tanto quería yo a Lupe que le hice su gusto y su hijo si tiene conocimiento de lo que voy a decir Lupe me dijo este camión era un quengor que traía yo blanco Lupe este es tu camión yo se lo había comprado una línea aquí de Monterrey fletera del norte que los camiones eran blancos con verde Lupe te gusta si pero no no Lupe tenía un color igual que yo el guindo el guindo le gustaba si me gusta Martín cuando haya chanza los pintamos si todos unos rojos y otros amaritos pero el que él agarró el que le di era un quengor blanco con verde no me gusta el blanco con verde y era el mejor entonces le hice su gusto para que veas amor de amigo no chingar perdón 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 no pasa nada me entiendes entonces amor del bueno Lupe además te voy a decir una cosa hay patrones hojarascas y yo no porque porque yo tenía un trabajador yo tenía que darle trabajo que me costaba si ya tenía yo un trabajador entonces en uno de los viajes compré el botecito de pintura y pintarle a Lupe y le pinté lindo el trailer hermoso para que veas cuando hay no 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 ok entonces Mario Cavazos es más pregúntame y no me interrumpas Mario Cavazos que como entra a la agrupación bueno Mario Cavazos estaba conmigo y Lupe en mi natiflán ok mi hija y yo con mi familia ok todos allá y Mario Cavazos me lo llevé con todo y familia también ok miren Mario era encargado del taller ok si si porque aparte que yo representaba líneas yo tenía 10 trailers Lupe se fue a trabajar conmigo faltaba aclarar en un trailer mío él dejó transporte nacional águila y se fue conmigo agarrar un camión mío que tenía el escudo de Cárdenas hermanos pero los camiones eran míos si pertenecían a esa línea bueno vamos con Mario Mario estaba conmigo entonces vino Mario y Lupe con familia pero desde allá habíamos hecho el qué vamos a hacer cómo le vamos a hacer yo les prometí ¿me entiendes? yo les prometí ayudarlos representarlos y que esto y que el otro y prometí ayudarlos y buscar una compañía que los grabara entonces quedé chato porque te voy a tocar algo bueno vamos a acabar con Mario vamos es que fíjate que hay mucho mucho de aquí se vino Mario y Lupe y ya se juntaron aquí halcones todavía sí halcones sí el nombre fue el registro yo lo pagué con Raúl Ramos aquí notario el notario sí Martín Cavazos viene a registrar a la troca y cómo se llama la troca la troca azul también sí entonces yo di de alta traileros del norte el nombre ¿por qué el nombre traileros del norte? me imagino porque usted se dedica a los trailers exacto por todo lo que estamos platicando ok por Lupe además yo con segunda onda yo se vino Lupe y yo desde allá con todos los que cargaban conmigo ¿me entiendes? todo el mundo les dije yo voy a Monterrey voy a Monterrey y Lupe que ya era conocido de todos los traileros vamos a armar un grupo y sí señor llegando yo de allá cumplimos con una quinceañera que el pelado trabajaba en transportes Cuauhtémoc ok el primer chamba que salió fue con un trailero quinceañera arreglaron ese camión y fue en Apodaca arreglaron el camión todo todo tocó traileros y el muchacho Beto era trailero antes antes de Juan García había otro bajo sexto sí señor ¿cómo se llamaba ese señor? se llamaba Rogelio Martínez fue el primer elemento que usted me platicó que sacó que sacó usted que saque yo sí porque lo saqué te lo voy a decir Rogelio Martínez nunca tuve yo problemas con él sí no no los tuve por haber Lupe él era recomendado de Lupe sí yo soy de Juan para acá ya lo traía Lupe pero cuando yo llego aquí nos metimos en varios problemas con Rogelio y yo estaba viendo porque iba a meter mucha inversión yo entonces hubo motivos con Rogelio la primer tocada fuimos a tocar en un ranchito aquí por la estanzuela por ahí no se me olvide era un cerrito un cerrito así llegábamos allá era un cumpleaños de un viejo que sacó pistoles tiró balazos pesado tú sabes lo que era lo que era entonces llegamos y vámonos a tocar y la chingada yo con una grabadora con una sola bocinita grabando todo para sí pues yo era el dueño yo no me metía ellos eran los de la labor sí y ahí tuve el primer problema con Rogelio Martínez ok cuál problema crees tú que fue el suficiente a la hora a cenar los músicos oralmente Rogelio Lupe sí el plato Rogelio Martín yo esto no lo como y luego Rogelio pues como hago como le digo pinche viejo ella tiró balazos como que te haga una gallina una chingada pues claro no 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 Rogelio no 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 como lo menos era yo a verle no cómese no pero se lo guardé por algo era yo ok se la guardé la guardé espérame tantito entonces se dijo que la fiesta fue en una lomita me vine yo caminando por esa lomita en mente es que no había luz no había nada como dos cuadras loma abajo había una tiendita y fui le compré dos aguacates a Rogelio fui y se los compré sí el señor otro motivo no se levantó a tocar hasta que yo vine y cené que ellos estaban esperando la comida órale te estoy diciendo que yo buchecito buchecito ¿por qué? porque ya tenía yo el contrato que iba a gastar mucho entonces vengo los aguacates sí 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 pero pues ¿cómo le digo yo al señor chingada que te mate un pollo? no 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 ¿y cuál era el problema? él era un maestro nosotros torpes de amare todos él hacía lo que quería con nosotros él era el mejor músico de ustedes él era músico de unos músicos ya que eran muy viejos aquí de de Monterrey que tenía que le hacía la coyota el hacer algo más la coyota él era de los caminantes la cantina de los caminantes rogelio habían sido de los caminantes pero lupe lo trajo muy buen músico entonces era muy buen músico por supuesto ese fue el veneno era muy bueno claro ¿me entiendes? a mí me mandas así me mandas con chamacos pues me van a correr los chamacos a mí viejo pedor ¿me entiendes? sí ese el segundo problema que llegué y entonces lupe me hacía no hacía mucho cuento lupe porque era recomendado el lupe sí entonces ¿qué pasó? ya no tocaron y el viejo enojado por eso y aquí ahora van a órale rogelio comente y como guste y salimos salimos de ese asunto vámonos ya nos venimos bueno otro problema ya andaba este Humberto Trejo entonces Humberto Trejo este yo tuve muchos problemas no con Humberto no con Lupe y Rogelio Martínez más bien bueno si Lupe este y Juan 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 García o sea Rogelio lo sacó usted si y en Juanito si no no todavía te estoy hablando de los motivos para yo desocupar Raquel ok entonces todavía estaba Rogelio si que él me mortificaba mucho Martín pues Humberto chingado pues gana igual que que yo yo reviento cuerdas y y Lupe las acordeones cada ocho días hay que arreglarlas y luego pues que no pues que gana el problema es que yo desde un principio les pagaba igual a todos a todos los músicos todos entonces ese problema yo nunca lo mortifique ese era problema mío entonces yo le dije a Humberto sabes que Humberto las acordeones después de cada tocada porque dejaban los instrumentos conmigo después de cada tocada por decir el lunes que ya está libre vas y tú llevas las acordeones de Lupe con Socorro López porque de otra manera Lupe renegaba tenía razón porque ya tenía un negocio y aquel ganaba igual entonces ese era el problema yo tengo que venir gastar traía su camioneta para llevar la acordeón se me prendió el foco aquí está la solución para no correr a Humberto lo querían correr si él ni cuenta se dio y hasta la fecha no porque entiende que ese era mi trabajo pero Humberto quiero que era uno o no fue también clave de que pegaran los traileros por la voz que tenía muy bonita obviamente quien segundaría Rogelio que segundiaba si esta es la clave no ese era el problema ese era el problema no no Humberto que pues segundi a ver toca cabeza encerró y ya si no 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 por eso por ahí viene el problema tocante a Humberto nunca ni cuenta se dio Humberto que yo le asigné sabes que Humberto los instrumentos así hay que llevarlos si 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 yo no sé si platicaría yo tocante al problema de sueldo y Rogelio Martínez decía pero como gana va para afuera porque yo puedo hacer la segunda voz tenía razón porque Rogelio era bueno para hacer segunda voz no estamos hablando de quien era mejor que otro no estamos hablando hacer la segunda voz la segunda voz que es Humberto la hago yo otra mortificación con Rogelio entonces pensé platicamos Lupe y yo y le dije oye Lupe sabes que a mí el que me mortifica ya es Rogelio metía muchas cizañas muchas cizañas que yo le digo que aquí le hago señas y que los tonos la manzana podrida la tuvo que si entonces yo digo mis conocimientos dije no esto está mal entonces va para afuera entonces Lupe se encargó y Lupe trajo a Juan García ok Lupe Juan García estaba pasando por una huelga donde trabajaba Juan García Juan García estaba pasando por una huelga y trabajaba en la productora de papel Juan García ok y ahí en la productora de papel ahí se llevaba aquel el bajo no sé si ahí se enseñó no se enseñó total para cuando yo acordé ya se fue Rogelio y entró Juan ok ándale entonces ya se emparejó Humberto ya tenía chamba su voz él yo no no yo no te estoy diciendo no el problema que había que ponerlo a hacer algo a Humberto a correrlo no porque cuando Lupe platicó con Arnulfo me entiendes si claro entonces Arnulfo dijo pues yo pues me hace segunda Humberto trabajaban juntos entonces fue esa una condición que puso Arnulfo yo me voy con ustedes pero pues hay que traer segunda voz y tenía razón porque Arnulfo se acomodaba muy bien con Humberto entonces como iba yo a correr a Humberto o desocuparlo si si iba de por medio Arnulfo hijo de la patada entonces ese fue el motivo yo creo hasta apenas no no si tiene que haberse dado cuenta Humberto pero yo tuve problemas pero no con Humberto lo que estaba pasando si no hemos acabado de preguntarme de Mario si Mario que pasó con Mario Mario siempre estuvo ahí en la batería no un poquito de Mario en el primer disco que grababa con Mario él no sabía tocar la batería me platica usted antiguamente quien le dijo que estaba mal Mario en la batería por otro estoy enumerando con mucho respeto lo de cada quien y si me están escuchando si porque no es la verdad es la verdad cuando nos presentamos ya llevamos mucho ensayo mucho 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 ensayo que trae Leeros del Norte cuando grabó fue el primero de haber grabado un disco en cuatro horas cuatro horas grabó un disco ni uno ni una canción se salió de un segundo o un minuto siempre cuidé yo eso porque antes lo fuerte para mí en el sureste eran los discos chiquitos para las radiolas los 45 siempre cuidé el tiempo ok si estuvimos engañados con Mario mi hermano en pachangas aquí no cuando fuimos ya listos a grabar a grabar mi disco que fue el primero primero fue usted y luego traileros ok ok yo llegué y yo lo hice porque por los nervios de ellos nunca no quería soltarse si si además yo traía con que yo cantaba y yo hice esa grabación y luego la promoví todo el sureste yo soy campeón por allá si si entonces primero hice yo esa grabación que ahí está el disco ah pues aquí el norteño bueno si en esa grabación cuando nos metimos a grabar entonces tú sabes en el estudio dice el ingeniero a ver Lupe dale tantito al acordeón y la batería para sonido ¿me entiendes? entonces se arranca a ver Mario dale unos golpes a la batería ¿cómo entras tú? pum pum pas pas pum pum eh 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 Mario así tocas si no Martín que pasó la ley era yo porque estaba apagando claro que si oye Martín va te va a salir un mugrero ¿por qué? porque Mario no no toca la batería como debe ser el primero le mete al tom de arriba o al de abajo digo a lo mejor yo estoy en el de abajo o en el de arriba pero Mario cuatrapeado cuatrapeado en lugar de entrar vamos a poner un nombre el tom de arriba entraba con el tom de abajo la tambora en lugar de entrar es un ejemplo es que Mario primero le pega al tom que no le debe pegar y luego al otro ya estamos aquí y como le hago ingeniero si ya estamos aquí pues no pues ahí tú sabes sabes que ingeniero dale así sabes que no estaba pensando yo en el éxito nunca nunca yo pensaba esa grabación era un recuerdo para mí y como yo les había prometido a los traileros no me interesó la calidad ok no sabes que ingeniero Mario échale así échale así no pues como ponemos otro baterista y luego en la foto salió otro y toca Mario pues como échale así bueno pues si tú dices como dijo aquel tú hagas bueno salió todo mi disco atravesado la batería si pero se oye perfecto ok digo a mi gusto y al de Mario ok y otra cosa también nunca por eso son los caballeros del estilo diferente grabate eso ok en honor a que a quien manejaba el estilo diferente a quien le daban ese ese apodo de que de estilo diferente ah pues Héctor 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 Rubio que era el locutor que traían ellos conocido mío ok pero Héctor Rubio se daba cuenta de todo él al último sacó solo caballeros del estilo diferente ok porque Mario tocaba acá ok Arnulfo yo pasas descans pues también desafinadito el Beis el Beis leer pronunciar tampoco dijo nada al ingeniero oiga está desafinado el Beis el ingeniero de innovación no no con él sí con él sí ¿me entiendes? nada más que sabes quién iba iba el del Panamá que ahí vivía enseguida de discotisa sí él iba y le afinaba el Beis el Beis el Beis porque Arnulfo tocaba el Beis el Beis y le afinaba el Beis y pasó no el problema fue el disco mío que a la mitad se quedó Lupe Villarreal y Mario pues como le hacen le dije yo al ingeniero así así y así sacaron mi disco yo también lo grabé en cuatro horas así pero pues yo solo ¿me entiendes? se grabaron todas las pistas y luego ya le metí en cuatro horas estuvo listo te digo una cosa mi disco se oye a comparación de las grabaciones que en aquellos años hizo Juan Salazar Pedro y Elena yo te invito a que escuches el sonido de lo mío buenísimo en aquel entonces y no se editó mi disco así como salió naturalito vamos claro lo mandaron a México antes lo mandaban a México con la cinta ¿entiendes? y luego aquí se fabricaba el disco ok entonces usted pagó el disco la fotografía de ahí de los teleros del norte también pagó estudio de fotografía si todo eso no ese carro era mío esas fotos eran eran las que yo tomaba ok oh ese carro era mío yo lo traía yo lo manejaba todas esas fotos es más mira es más allá están arriba las tres en los tres portadas las tres portadas están tomado con cámara de esas chiquitas de de aquellos años tomadas por mí las tres fotos ok y la quíngora amarilla de quién es ese quíngora amarillo ese quíngora amarillo lupe era amigo del que manejaba ese trailer ok ese trailer era de fletes monterrey chihuahua entonces cuando ya anduvimos buscando después de haber grabado buscando para la portada entonces lupe y yo nos pusimos de acuerdo entonces lupe me dijo ahí cerca de la casa hay un pelado que que trae trailer ya pues lupe ya no manejaba trailer entonces fuimos y lupe habló con con el chofer de ese trailer y aceptó entonces lo que hizo el chofer salimos a la carretera agarramos rumbo a Villa Juárez dimos vuelta y en un lugar ahí que se llama montevelo montevejo quien se como se llama esa colonia ahí se paró el trailer y yo esas fotos están tomadas por mi ok si esas fotos la otra foto esa quinta es mía esa quinta todavía existe la quinta si si esa quinta es mía que Juan Benavides te habló nomás de un disco si si donde está una casa que hay escalones eso lo pagó Martín si ese es el disco y la foto tomada por mi no nomás esa foto hay muchas fotos ahí de la casa y esa me gustó la manté ya para el disco y aquí tengo el disco original está dentro de aquí aquí los tengo ok discos originales cuando ya comienzan la gira no llevaban animador ustedes no que animaban o era pura música nada más no al principio no 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 la primera gira pues es que no cabía la primera gira la hicimos en una camioneta Cheyenne color celeste yo traía de mi natitud esa camioneta lo que hice aquí fue comprarle el camper le compré el camper aquí entonces en medio del camper y la batea ahí le puse madera fíjate fíjate quedó quedó tanto así entonces ahí metíamos la ropa las acordeones todo 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 ahí estaba ok y los músicos perfecto ahí voy los músicos la camioneta viajaban conmigo dos descansaban dos que viajaban en la camper para acá pero feliz del mundo todos pues la novedad pues íbamos a una gira ok entonces dos viajaban conmigo y los otros dos viajaban se metían al camper así de cabeza ok topaban así de ese top pues se ahogan no porque la camioneta abrías el vidrio ahí y ponía el clima entonces ahí se aventaban cinco o seis horas acostados y el clima de la camioneta se metía para el camper y si 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 funcionaba bien eso estoy diciendo no si bien a gustos todos si no así fue la primer gira salimos de Monterrey llegamos a Fortín de las Flores Veracruz transportista compadre mío que fue ese contrato me lo traje yo cuando yo me vine y hubo que ir a cumplir estuvimos ahí en Fortín Veracruz y de ahí nos contrataron a Coatzacoalcos porque cumplía el jefe de la policía federal de Caminos y desde ahí nos contrataron terminamos esa boda y nos fuimos a Coatzacoalcos vamos en la madrugada nos fuimos y como yo tenía mucha gente conocía el Minatitlan les hablé a todos y entre todos cooperaron hicimos un baile ok que lo organice yo con gente conocida y ahí tocamos ándale ahí tocamos en ese baile y nos venimos en el camino Lupe aquí está lo de ustedes vámonos ok me voy a reservar una una anécdota se nos perdió el dinero todo el dinero de la gira casualmente si pues ahí venimos yo traía para los gastos ya terminamos de Minatitlan y nos venimos entonces llegamos a la gasolinera de San Roberto después de un día y medio caminando de acá y a la hora de que alguien dijo reservo no que cree que se me perdió el dinero como se me perdió el dinero pero como sin tu o sea todo el dinero de la gira todo el dinero de la gira y yo pues me hice un lado y pues a ver yo se los di yo en cada chamba yo les daba su dinero casi nunca cobraba yo ¿me entiendes? ¿pero quién lo perdió el dinero? ¿quién lo perdió? no me hagas esa pregunta no me hagas esa pregunta empieza con él nada tú nomás guárdate 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 y un día que le hagas a Humberto o a Mario a lo mejor ellos te van a decir y se perdió el dinero amigo y ahora pues quién sabe bueno yo traía para echarle gasolina a la caberneta y ahora y comenzaron conmigo viajaban dos esos dos oye ¿sabes qué? aquí este yo le empuardo la madre pues ¿cómo? vamos a llegar cinco pues sí pues ahí a la linda y caminaban cuatro o cinco y se bajaban los dos que iban acá por decir Humberto y Arnulfo y luego se iban Arnulfo y se metían de cabeza en el camper y era la misma plática los que iban oye este y Juan la linda no 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 conmigo y hacía Juan igual la linda como había sido boxeador Juan conmigo y la linda había razón pues había mucha lana de ese entonces sí total esa persona la vio tan difícil que ya que estábamos aquí en Monterrey resultó el dinero apareció ¿qué creen? ¿no? que todos sí porque él venía escuchando lo que podía pasar ¿me entiendes? ¿qué creen? ¿no? ya que estábamos porque llegamos a la casa de mi mamá ahí llegamos ¿qué creen? aquí está el dinero ¡qué curioso! ¡ay chinga! ¡no! ¿y cómo? sí aquí está ¿qué creen? nadie hablaba no no a ver pues échale y yo pero si calma ya ya fue un error pero pues ya estás conociendo a la gente no nos pasaron muchas cosas ahora échame una pregunta ok ya para terminar ok no excelente Martín ¿cómo? todo está muy interesante lo que platica mira hay un detalle todo el mundo deja echarme un café claro que sí es café vamos a pensar pero con piquete yo te vi que le echó un poquito de tequila ahorita sí te platiqué que me operan de las cuerdas vocales un raspado de las cuerdas vocales por eso estoy hasta batallando por eso no hablo le iba a preguntar ahorita que tomo el café de un trajito ahorita que quería que le hiciera una pregunta usted también fue cuando fueron con Johnny Canales en Estados Unidos pues yo lo llevo usted lo llevó sí sí pues yo era el de la agenda y nadie ha dicho que el chofer era Martín Cavazos así es no no el chofer desde el principio Lupe compró el camión y yo agarré el autobús y yo manejaba por ahí tengo fotos hasta con Tejana manejando el autobusito viejo jorrogado sí yo los llevé con Johnny con Johnny digo como te dije yo era una potencia nada más que pues yo no salía a cuadro ¿por qué? porque yo los arreglaba los ajustaba yo cuidaba mucho el aspecto del grupos de fans que no se subiera nadie al autobús muy delicado yo en todos esos aspectos ok fíjate en el autobús ahora este tú te puedes decir bueno como en los bailes por ahora y si todavía no ah no ya salimos con el Mario oye Mario que fin tú la batería que ya se cree yo tenía mucha relación con el empresario que estaba en San Antonio ok entonces ese empresario regenteaba todo Estados Unidos todo allá en Chicago y todo y yo la llevaba muy bien más bien él él la llevaba muy bien conmigo y me daba mucho trabajo sí ¿por qué? te digo porque él me dijo él me daba mucho trabajo porque traileros era el único grupo que le daba a él a ganar mucho dinero vendía ay chivas ¿por qué? porque era el que vendía cerveza el que se iba a comprar la cerveza sí el que se iba a comprar ¿estás de acuerdo? sí estoy de acuerdo oh entonces se nos acabó el cuentito porque él pedía a la competencia con respeto los grupos o de aquí le hablaba total él mandaba ahí va Bronco y ahí va fulano ahí va Mr. Chivo ahí va Temerarios sí entonces dices tú ¿cómo alternaba traileros contemerarios? muy diferentes si no eran no si no eran por ahí no sé en un programa tuyo dice triunfaron y no eran de Germán Docano así es no eran independientes como usted como y porque íbamos arriba nosotros ándale échate esa ¿por qué? porque a nosotros yo tenía yo era independiente yo tenía relación con el que nos daba los bailes en San Antonio él me cuidaba mucho de que no le falláramos porque eran vendedores de cerveza los traileros de ahí tú veías el baile y los traileros traían un seis los pelados bailando con el seis en la mano y tú veías vamos a decir a Bronco y la gente sí entregada pero al empresario le interesa el consumo el consumo claro que sí y el viejo era dueño de todos los casinos para allá se nos acabó el día el día que se le prohibió que nos diera trabajo a mí ahí me comenzó a cerrar a mí habló y le dijo si tú le sigues dando trabajo a los traileros y Martín Cavazos no te voy a mandar ni un grupo de la compañía pesada a sí a entonces aquel hombre ya no nos dio chamba porque porque su trabajo era hacer bailes y yo no más movía nada más movía a a traileros a traileros y movía también en una forma discreta a Luis y Julián también los movía usted sí porque ellos no pertenecían a Servando entonces yo les daba chamitas un día platicamos de toda la carrera yo tengo películas con señor mira ahí me tiene Gregorio Casals Julián Garza y yo en películas porque no estaban conservando no ellos tenían otro ritmo de trabajo ellos no podían estar firmados con nadie porque ellos tenían sus compromisos que nomás les hablaban hey pasado mañana hey hey qué hora son ahorita tal hora dentro de tres horas aquí te quiero en Cubiacán tenían sus clientes ellos no podían por eso yo te contesto eso ellos no podían amarrarse con ninguna exclusiva entonces Martín Cavazos era el que recibía esas llamadas Martín necesitamos en Camargo aquí allá sí señor sí 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 ellos estaban puestos ¿me entiendes? porque lo que eran si Julián Carlos y José tenían como otro tipo de ritmo de trabajo entonces yo era el que manejaba el teléfono ok para los compromisos de ellos ¿me entiendes? y Sebando tiene todos los grupos famosos ¿no? de aquella época Ramón Ayala las Tigres de Tigres del Norte todos estamos hablando 100 grupos y yo nomás era uno y hacía mucho ruido con ese grupito ¿quién? usted con este grupito nuevo sí sí porque te estoy diciendo el motivo sí que aquel señor desde la primera vez que nos vio trabajar me acaparó sí y yo era libre ¿cómo fui a dar con ese señor? pues desde aquí con miras a un futuro ¿me entiendes? nos mandaba al principio sí hacía bailes el enemigo y que y me daba chamba pero echándole el ojo a la vez como así fue a traileros ¿nunca hubo que le dijeran desde antes oiga que le dijera a usted Sebando Cano que le pasara al grupo o que le sí sí cuando estaba con sus sí 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 justamente te voy a decir tuvimos unas platiquitas privadas privaditas claro estamos hablando de comercio estamos hablando de negocios de negocios veníamos nosotros de Estados Unidos a tocar veníamos de allá después de haber tocado para tocar en la carrera de caballos cuando perdió el machete ok machete de Timo Cárdenas Timo Cárdenas que Timo Cárdenas fue patrón mío en transportes Cárdenas con ellos me fui a trabajar de la mina bueno Timo Cárdenas Gilberto Pepe Cárdenas este dueños del caballo del machete entonces ese día veníamos nosotros venía manejando yo el autobús y llegamos raspando a a la corrida de de los caballos que ese día perdió bueno pues ese día fue muy señalado como a mí ¿me entiendes? hubo siempre en los bailes que nos daba siempre nos checaban cuánta gente tú sabes estás hablando de comercio claro que sí es correcto yo también lo puedo hacer pues como entonces este estábamos muy bien checaditos bueno entonces esa vez ya hubo una platita con cierta gente entonces comenzaron ya las disputas entre las agentes que querían que querían a traileros a sabiendas que yo ya se iba con el contrato conmigo me iban a dejar porque el contrato conmigo era por cinco años y yo me iba a quedar solo entonces ese día yo platiqué ya cuando acabamos platiqué con los muchachos con traileros con Lupe Mario Juan platiqué arriba del autobús la plática pesadita que tuve a puerta cerrada del autobús entonces ya les platiqué oye a mí platiqué con los días se me va a vencer mi contrato y yo tengo que regresarme a mi negocio a mi Natitlán Veracruz entonces hay una propuesta muy buena que el enemigo que pues había varios tú sabes en ese entonces el enemigo los quiere me está ofreciendo un dinero porque pues ya ya se va a vencer eran las palabras Martín ya se va a vencer tu contrato te ofrezco tanto o sea ya estaba en la mira de él estoy diciendo órale que primero nos dieron mucha chamba mucha chamba mucha chamba por eso dice esta chingada pues como que raro temerada si como es posible que trajeleros encabece un baile en Chicago con los buquis arriba pues por favor hombre de esa magnitud estaba el poder de sí no es que el empresario era el que movía todo así es entonces el empresario el querido era yo con mis traileros ok ok porque usted porque lo acomodaban así porque trajeros de aquí a las giras sí se iban dos mister chivo por decirte no disculpen si a mister chivo y gronco a san antonio ya de ahí los iban a mandar a la gira sí pero ya de ahí va este grupito pero como el empresario hacía todo entonces traileros revelación del año y que de que lo mister chivo y lo bronco no es posible como es posible verdad pues claro porque porque el señor nos protegía pero se nos acabó el asunto chingado será que se quejaban los grupos será que se quejaban los grupos pues en parte verdad sí pues en parte como es posible que este grupo que es nuevo nos esté en parte no ponle se quejaban con con don servando pues con digo porque en ese entonces era don servando chito que estaba en torreón todo el mundo mandaba grupos a estados unidos entonces tenía que llegar como es posible que los piojos o chingados van comenzando y son los primeros allá allá o no les das trabajo o no te mandó ni un grupo y va a la torre ahí se acabó todo ahí se nos vino hicieron mucho ruido ustedes el teatrito habíamos hecho mucho ruido y todo basado por ese empresario nos quería tanto ese empresario que te voy a contar algo una vez siempre él nos citaba en San Antonio no a donde íbamos a tocar Martín me hablaba vénganse este pinte semana a San Antonio bueno fuimos a San Antonio y ya de ahí subía un guía con nosotros íbamos a donde hay una carretera para allá y otra para acá que cruza todo esto fácil por esa carretera te vas a Albulker que en Nuevo México ahí comenzó la gira Albulker que en Nuevo México ahí tocamos otro día Denver Colorado había que cruzar son como unas ocho horas del camino o más me entiendes allá donde andamos hasta Denver cuál sería la sorpresa que alternamos con Aniceto Molina digo se nos cayeron chingados pues cómo acababan de grabar aquellos la amarillía andaba pegando la amarillía aquí y a causa de eso pusieron Aniceto Molina dueño de la canción y quien la grabó un mano a mano con traileros tocando traileros Marillí y tocando Aniceto Molina Marillí la original de Maniceto Molina y la gente cállate vuelta loca con traileros porque porque pues aquel colombiano y y todas esas partes hay que ver el por qué ¿me entiendes? sí porque pues toda la gente es mexicana el ritmo norteño es de aquí de México es más entonces cállate Aniceto Molina no puede al suelo chinga por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí no sé no sé bueno tengo las fotos y las tengo y es más es que aquí tengo los álbums aquí abajo tengo con Aniceto Molina felicitándome él a mí Aniceto Molina entonces oye íbamos muy fuerte nosotros la Marilí ¿cómo la sugirieron? la Marilí te voy a decir una cosa salió de un disco de un disco de esos Don Play viejos que tenía mi hermano Israel el que sigue de mí sí mi hermano Israel tenía y de ese disco que él tenía de ahí saqué y se la pasamos a Juan y Juan la sacó pero el día de Aniceto Molina y de dónde la saqué de un disco que tenía mi hermano en su casa y de ahí sacamos porque por mucho tiempo yo era el que buscaba el material de Traileros ese fue el último disco que grabaría Lupe Villarreal ese fue el último disco pero en la portada él no aparece aparece Peñita sí 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 está esta portada ya después que ya no fueron que ya me retiré que ya después grabaron para Risa sí y todo ¿me entiendes? entonces ya pasó Traileros firmó pero están los derechos de grabación ¿me entiendes? yo nomás pagué dos discos y después los agarró la compañía lo absorbió sí sí entonces ya después pagaba la compañía ¿a qué se debe Martín que Traileros del Norte haya pegado tan pronto y se hayan colocado en el mercado al inicio ¿va? déjame echarme un traguito déjame echarme un traguito ok eso está buena porque creo que usted tuvo mucho que ver en que Traileros estuvieran colocados en todo compadre ahí te voy ojalá la gente no se aburra con eso a la gente le encanta el chisme todo todo lo que yo pongo porque es la verdad y les digo pregúntenme pregúntenme la garganta mira cuando yo pagué bueno no vamos a hablar de eso no las compañías grabadoras no invierten en un disco en un grupo en alguien que no conoce ¿verdad? ¿ustedes no pidieron oportunidad con Basilio antes de no sí 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 hubo chanza con Basilio fuimos Mario y yo ese fue un error de Rogelio Martínez que yo grabé en una fiesta aquí una fiesta una quinceañera y fui a ver a Basilio Villarreal testigo Mario mi hermano fuimos Mario y yo a las oficinas de Basilio ahí en la calle Juárez y Calzada ahí estaba sí poquita amistad o algo ya pedí hablar con él y todo y con la grabadorcita chiquita debajo que hizo hablé con Basilio oiga queremos que nos eche la mano antes de que yo grabara sí eso fue casi lo que hizo que yo a fuerza invirtiera porque Basilio no los quiso qué opinó de la agrupación cuál fue su opinión de Basilio la opinión de Basilio Villarreal sí me escuchó ok Martín perfecto a ver a ver el grupo y pongo yo la caseterita con el cassette que habíamos grabado en una fiestecita y donde le pico sale ojita qué caída una imitación de Rogelio mi cantante que yo traía o sea cantó él y le salió igualitita a la canción ojita de los norteños de Nuevo Laredo eso no le pareció a Basilio no 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 Martín no 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 yo lo que quiero son cosas nuevas estos son los norteños de Nuevo Laredo igualititito era un maestro aquel cantaba igual que Peñita buenisísimo pero muy malos porque eran imitadores sí Peñita se ofrecía imitar por eso tuvimos problemas con Peñita porque él quería cantar y nunca cambió el estilo él cantaba igualititito a Ramón Ayala ok y no eso no 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 les gustó a los muchachos y Peñita ese fue uno de los motivos que se salió él quería cantar pero nunca cambió de estilo entonces volviendo a Basilio no 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 Martín no no otro día nos vemos oiga Basilio aquí traigo otros que cantan Arnudo Juan entonces el maestro yo me fui con la pinta pues le puse el casete y le puse ándale no hombre agarró no 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 ándale dije y ahora ahí fue en donde comenzó el asunto había había la manera dije no pues yo voy les había prometido yo a a Lupe y a Mario sí entonces ahí fue donde comencé y yo ya a tramitar a hacer la grabación ahora te voy a contestar lo que me preguntaste ahorita exacto porque Diza los agarró muy rápido sí 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 mira la compañía dice que era la que me des la que después me di cuenta yo de eso la compañía dice que era tú vas nadie te quiere grabar entonces tú vas a la compañía la compañía te dice ok por cuatro horas de estudio te voy a cobrar veinte mil pesos sí ok ya si te pasas pues vale tanto el estudio pero yo te voy a regalar en esos veinte mil pesos te voy a regalar trescientos discos así fue Martín te voy a cobrar ciento veinte mil pesos antiguos por cada grabación sí pero en cada grabación que tú me vas a pagar yo te voy a ti a regalar trescientos discos y trescientos casetes ok ok no oiga pero si casi no tocamos no pues hay que apurarse Martín nunca te dicen que tienes que venderlos para que te echen el ojo la compañía al final me dices tú si estás de acuerdo bueno pagué agarré mis disquitos y me los llevé entonces donde íbamos a tocar oye aquí traemos discos nunca vendimos un disco aquí nada aquí no te voy nada nada ni regalado no bueno regalado tu bolsillo regalado pues yo los tenía todos no lo primero que hice fue fíjate lo primero que hice fue ir a los vendedores de discos error oiga traigo unos discos hombre me costaron tanto pero se los doy a tanto no no sin pensar yo que los que vendían discos todos dependían de Don Domingo de discos Diza eran distribuidores de ellos de otro de Basilio no me decían y la factura pues no no es factura no no ándale ándale sí me chicoteé y para eso testigo es Mario Mario mi hermano chingada vamos Mario nos fuimos a buscar las oficinas de Soriana fíjate hasta donde anduvimos Soriana ahí voy yo con mis redes chingada ya todos enzoquetadas chingada fuimos a Soriana y me dijeron no te podemos comprar un disco barato no 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 ni a consigna tampoco no menos no por qué porque tenemos contrato con discos DISA y el otro si te compro yo esto entonces discos DISA tiene cien grupos tú nomás eres este y DISA ya no me va a comprar nada vámonos otra vez la bolsita chingada vámonos Mario entonces no hay mercado es una mentira que te echan las compañías grabadoras dato ¿sabes quién? Kiko Montalvo ¿por qué Kiko? se quedó siempre ¿por qué? porque la compañía disquera este invirtió pero no vendió entonces la compañía pues ya no te habla dejó de invertirle a Kiko bien todo salió a pedir no porque yo fuera muy picudo no 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 todo salió a pedir bueno en esos días yo me voy a Minatitlán porque yo iba y venía porque yo todavía tenía camiones allá y ¿sabes qué hice? me llevé los discos 300 discos 300 casetas y me fui me los llevé y allá mis amigos oye ya traigo un grupo mira un disco y acá y acá y resulta y resulta que se me prendió el foco allá y fui a ver al profesor Sebastián Guzmán Cabrera luego aquí tengo el álbum tengo la foto Sebastián Guzmán Cabrera él era el jefe petrolero en ese entonces de todo en lugar de La Quina La Quina había sido un líder petrolero pero tuvo problemas entonces se quedó el profesor Sebastián Guzmán Cabrera yo tenía amistad con él inclusive ahí tengo fotos comiendo menos dulces con él rebanándola y era el mero chicho de Pemex ¿me entiendes? y yo lo conocía porque cuando yo tenía camiones él me daba carga de Pemex entonces fui y lo vi ¿qué pasó Martincito? ¿cómo te ha ido a montar la pandemia? y ya no mentira esta iglesia está bueno está bueno profesor necesito un tiro ¿en qué te puedo servir? ¿en qué? sí señor mire usted es el mero doctor aquí de Pemex entonces usted me puede obsequiar una tarjetita para que todas las tiendas de consumo de Pemex este me vendan mis discos sí pues él era el el mero toro de las tiendas de consumo de Pemex órale ándale me dio una tarjetita que me atendieran entonces claro pues haz de cuenta que yo te traigo la tarjeta de López Obrador lo mismo tampoco no me dio la tarjeta y con esa tarjeta en Minaticlán había cuatro tiendas de Pemex ok tiendas de consumo entonces con la tarjetita llego yo con el encargado de la tienda señor oiga me mandó el profesor ah sí 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 atiende a este señor está bueno cuál es el plan el plan cuántas cajeras hay aquí el pelado se puso de manera cuántas cajeras cobra pues son diez bueno el plan es dejarle diez discos diez discos diez discos a comisión perfecto digo el pelado estaba lo que yo dijera por la recomendación que yo llevaba sí diez discos diez discos y diez casetas y diez casetas y diez casetas y diez casetas vámonos vamos responsables la cajera la cajera ante él no ante mí a la torre a otra tienda los acabé en Minatitlán y estamos hablando de todo Veracruz o sea que en Veracruz logró que la gente escuchara Traileros del Norte compraran el disco sí a fuerza sin conocerlo y la gente le gustaba el disco sabrá Dios si le gustaba o no lo que yo quería es donde iba a poner yo los discos a ver si los compraba que se pueda no no yo no estaba promocionando la música no es que era la venta la venta para llevarle números a los Chaves bueno eso es al final oye me gustó el asunto diez fui a ver otra tienda sí sí pues fíjate la tarjeta que llevaba ¿me entiendes? ah bueno oye pues en las cuatro tiendas ahí se quedaron todos no pasaron tres cuatro días le hablo a don Domingo mi compadre compadre ¿cómo estás? ¿dónde anda? andaba yo de gira con Héctor Montemayor los dos de gira pues andamos aquí Héctor Montemayor compadre de don Domingo Héctor y yo él hacía promoción con sus discos pero él se los vendía a las disqueras a los que vendían discos no yo sin querer fui a dar con el mero sí andale andamos su compadre Héctor Montemayor y yo aquí está bueno compadre le hablo porque necesito quinientos discos híjole los ojotes ya sabrás ¿cuántos compadre? quinientos compadre fíjate yo todavía estaba no sabía yo lo que utilizan las compañías pero ¿cómo compadre? quinientos discos porque chingados los tiró al mar o que puse para amar ya los vendí y aunque no los hubiera vendido yo le rascaba a la línea y le sacaba el dinero y yo los compro y los regalo los tiro sí pero que diera si por ahí iba el éxito no pues no me los llevo ni aquí los regalo no los vendo no los vendes bueno compadre y mándeme la caja compadre por avijón a mi natitlá sí está bueno la chingada no tardó mucho tiempo claro me llegaba eso los dejé y en ese inter que yo cobraba me vine y metí a trajer a grabar este otro disco los tengo aquí porque si gusta la gente de Errotó quien es el el que pagó el disco aquí lo dice atrás ¿me entiendes? sí para no caer en que Martín pagó nomás un disco no 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 Martín pagó dos discos mira mira y aquí lo tengo completito mira y aquí puedes ver producido por Martín Cavazos así es ¿me entiendes? porque mucha gente y esa casa pues era y sigue siendo bien ahí está producida porque siempre no sé por qué se ha hablado un disco un disco promotor no el primer disco fue aquel el que está en medio ahí el trailer ese fue el primero bueno volvemos a lo mismo entonces resulta que vengo y grabo y ya no me llevé trescientos de ese otro ya lo vi yo como negocio ándale compadre no más que de este disco de este disco son los trescientos que usted me regala pero voy a querer mil discos más a la máquina ándale pregúntame por qué se interesó discos discos por la alta venta por el piquito que él vio de ventas que él no tiene ni siquiera con sus grupos me imagino él no supo ni de dónde y de esa hazaña que hice yo sin querer sabes que salió traileros en un año traileros aquí ahí está esa foto se le reconoció como un grupo revelación del año ahí estamos ahí está Julián ahí está todo mi querido compadre ahí está con su reconocimiento eso fue el primer año sí dos discos de oro ah chiva por qué no se los ganó ni Pedro Infante sí señor por ventas ventas por qué porque pues vendieron un mundo de discos por qué vendieron los discos porque Martín fue y los tiró allá o sea sí y se dieron cuenta o no 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 inocentemente yo lo agarré cada rato estaba pidiendo compadre el primero mándeme mil le dijo entonces yo me retiré a los ¿me entiendes? a los cinco años ¿me entiendes? el trailer le firmó para que ya no pagara yo entonces ya la compañía ya pagó veinte o treinta discos no sé cuántos pero ese es el motivo y en grabación ya también intervenían los Chávez Domingo Chávez ya iba a grabación ah sí y ahí fue donde ya me desaparecieron a mí este ellos lo siguen vendiendo pero con otra opunda cantante desconocido y la portada de aquel también lo cambiaron es más fíjate qué bueno que estamos si hay alguien que nos está viendo escuchando que tenga ese disco aquel si lo captas el de reconciliación o el del trailer yo lo he visto y se ve Lupe Chiquito está en el trailer sí se ve no 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 a lo que yo voy es que yo no tengo más que esa es una copia yo lo que me cueste quiero tener ese disco original original como tengo estos que a casi a nadie le sirve porque pues ya nadie los toca pero más bien la gente los colecciona algunos bueno yo vendí tantos que me querés y ni uno ni siquiera demuestra ni uno entonces fue cuando discodiza les dijo y yo no dije nada porque pues yo me salvé de seguir pagando ya se metió la compañía ya se metió ya la compañía hasta mi compadre Arnulfo platica esa historia me entiendes no 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 ya no batallen aquí pero claro o sea lo que siguió vendiendo al grado que hubo ese reconocimiento disco de oro por ventas que fregón ni los tigres han sacado ese por ventas digo por decirte un ejemplo y por qué ventas dices tú por qué ventas porque porque Martín los entregaba por montones allá pero lo que usted hacía en ese tiempo que usted hizo que hizo inyectó dinero inyectó promoción en teoría con la compañía también lo hacían otros 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 este managers que los ponían como estelares cuando eran grupos nuevos en el caso un caso sonado a lo mejor invasor de Nuevo León cuando recién comenzaba pues lo ponían como pues es que depende de quien te maneje quien te maneje quien te maneje y si funciona o sea que pasó esa gira por decir Chicago íbamos nosotros arriba del buque y de temerarios como va a ser primero viaje a Chicago cállate 40 no 20 grados bajo cero te voy a decir exactamente fue en 1991 Chicago en su historia de Chicago ha habido dos heladas fuertes muchísimas de 20 grados bajo cero una de ellas fue no sé en qué año y el otro fue cuando nosotros estábamos en Chicago ya sabrás 20 grados bajo cero se le pasó a Juan Benavides Juan Benavides esa vez habló mucho pero no se acordó de una anécdota esa vez que trabajamos nosotros en Chicago en el autobusito que no traía calefacción no traía clima por eso fuimos a Chicago y venimos todos los demás que fueron allá les tronaron las máquinas porque todos los autobus bronco ¿me entiendes? allá les trono esos días mira es que en esas giras caminábamos muchos unos estaban en un pueblo otros en otro luego este aquí y este acá así entonces por decir iban tres seis nueve nueve grupos ¿sí? entonces este grupo toca como esa gira fue el pueblo se llama Aurora Illinois Illinois es un pueblo pegado a Chicago y luego trabajamos en Chicago el siguiente día Chicago Illinois y luego de ahí nos fuimos a Milwaukee Milwaukee está como seis siete horas de viaje de Chicago a Milwaukee y ahí los muchachos traileros y temerarios rentaron una camioneta grande con clima y todo porque nosotros no traíamos clima nada en el autobús nada en la raíz y sabes y a raíz te voy a decir por qué porque no sabíamos lo que iba a pasar allá ok me entiendas y nosotros cuando fuimos a Chicago veníamos de gira de México y había calor no estaba el clima calor nada adiós mamá y la chingada y nos fuimos todo no hombre ya te digo fíjate ya que estábamos bueno en Chicago ya cuando salimos estaba tan fuerte la helada que nadie de toda la gente que asistió al baile halló su carro todo tapado nosotros si hallamos el autobús porque de los carros al autobús pues ahí ya está claro como estaría de hielo la nevadona fuerte integrado yo todo ese viaje me lo che sin apagar el motor del camión y puro anticongelante ok puro anticongelante los que se les ocurrió como bronco se les ocurrió apagar el motor se les amarró porque porque ellos si traían calefacción ni clima entiendes entonces la calefacción y el clima porque tienen agua si se congeló entonces tú lo apagas se apaga el motor se congela nosotros no nos pasó porque andábamos a ratas nosotros no tenemos nada les ayudó el carro por eso no no nos pasó nada órale bueno pero la historia que te voy a contar que cuando veas a Juan Benavid se te pasó la historia bueno ya de Chicago a Milwaukee terminamos ahí eran como 6-7 horas entonces pues vámonos vámonos las carreteras no se veían es más yo conocí Chicago no conocí los lagos que es la ciudad de los lagos y no había ni uno no los conocí estaban congelados congelados y sabes quien viajó junto conmigo Juan Benavides Juanito sí andaba él y yo nos pasamos de de Milwaukee no de Chicago a Milwaukee aquellos se fueron en camionetas sí y nomás acá se vino Juan Benavides si él tenía que venirse conmigo pues no con los músicos vámonos entonces aquel acá arropado hasta acá le gingé y yo manejando duro sí llegamos al baile ya que estábamos afuera del baile era tanto el frío que bajaron aquellos a trabajar y traíamos nosotros un disco nadie te ha platicado esa historia y tú sí pregúntaselas a alguien que vaya qué pasó con ese disco traíamos porque nosotros hacíamos de comer en los viajes llevábamos desde aquí despensa muy jodida la cosa entonces estaba yo así en el volante no 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 duro duro y ahí sin ropa y sin nada ¿me entiendes? y se me hizo fácil y agarré el el disco el disco tenía patas entonces agarro todo yo así en el volante y pongo el disco así carbón desde que venden allá carbón prendió a la madre que amó el disco no fíjate lo que pasó estaba ahí así cuando bien se para policías y bomberos y el baile estaba enfrente se paró el baile y no salga nadie del baile porque se está quemando el autobús yo estaba así calentándome en el disco ¿lo usó como un plato o como? no en el disco lo que pasa el frío hacía con el calor de adentro hace bajo y se veía que el camión estaba quemándose adentro ya ¿sí? era tanto el frío entonces yo pongo eso y me estoy calentando en el disquito ah que felicidad en lo que acá yo salía y que bomberos y que patrullas y se hizo el circón y se paró el baile y salió todo mundo y ¿qué pasó Martín? ¿de qué les decía por la ventanita? ¿qué pasó? nada se está quemando el autobús yo dije pues ¿dónde? pues era yo ese fíjate el disco le salvó buena anécdota le salvó el frío arrimamos policías y todo y eso de testigo Juan Benavides Juan Benavides sí no no oye Martín ¿cómo cómo entra Juan Benavides? ¿quién lo eligió? no sé ¿quién lo eligió? no no fue Arnulfo debe ser digo ya fue entre ellos entre el grupo porque todavía cuando yo me fui andaba Héctor Rubio ah tú tú yendo Héctor sí Juan era como el cargador ¿no? era staff antes de que animaran bueno yo a Juan cuando ya lo conocí ya andaba de animador ok Juan Benavides sí el que sí conocí fue el que estaba antes ¿y qué opina de cómo animaba Juan Benavides? era un showman tenía muchas falles Juan muchas y yo claro yo era el dueño Juan por favor ahí dijiste esto la ciudad venimos de la ciudad no es ciudad ciudad así está Juan yo le decía pero eso le gustaba a la gente que eran muy rancheros eran muy de pueblo sí la ciudad fíjate lo que le pasó una vez a Juan fuimos a tocar al penal al penal del estado sí antes tenías que cooperar e ir a a tocarles al penal error de Juan sí señor de aquí de aquí de la ciudad de allá y que así así metía troche y moche al último se despidió ahí nos vemos vamos a estar en el baile ahí en el quién sabe qué allá nos vimos y estaban presos todos ¿cómo te pones a decirles allá los espero se le fue se le fue de plano y así como esas como esas eran cositas una vez veníamos de viaje y venía manejando yo y él venía un poquito tomado y quién sabe qué dijo y me molesté yo y de acá le paré el cuento yo por el espejo ¿me entiendes? y él acá no vas a creer que paré el autobús para agarrarnos Juan y yo abajo es que es pasable es una familia es una familia acá acá él venía Martín y yo lo vi que yo que hijo la chingada ya veníamos de Laredo para acá y me paré ahora nomás que la raza pues cómo ¿a poco iban a decir sí? me iba a golpear o yo a él pues cómo no por eso es una familia entra mamá y papá ahí acá pero digamos que me decían un buen amigo Martín Chapa que este Juan Benavides era de el animador y su grupo o sea él estaba muy al frente del grupo con el caso del Trelote Norte era igual no estaba el grupo atrás y él estaba adelante él estaba al frente es más él cantaba todas las canciones junto con ni que estaba ¿a poco? ¿me entiendes? sí otro animador y se va sí no, no no Juan le entraba acá en ginga es más mira ahí lo tengo sí este él entraba este animaba a quien nada más que no le parecía mucho a Lupe lo sacaba lo sacaba de Casillas a mi Lupe entonces aquel estaba concentrado y agar saludo ay no debo pues como acuérdate que todos eran nuevos alguien hablaba fuerte y ya no podían ni cantar entonces porque éramos nuevos ok ahora sobre el tema de Lupe Villarreal ¿por qué Lupe se va a la agrupación? ¿se salió? o sea él solo por voluntad se salió al grupo perfecto Lupe se salió que no se te olvide que teníamos ¿contrato? yo no ellos conmigo ok entonces él como se venció el contrato él ya le estaba yendo bien y toda esa cosa tenía una dulcería y yo le dije yo le propuse lo que te platicaba después de las carreras yo les propuse ya se va a vencer mi contrato de ustedes para mí ¿sí? ¿quién quiere seguir? porque si quieren seguir yo voy a hacer un movimiento conservando alguien que que me está ofreciendo por ustedes el enemigo así le decían el enemigo este me están ofreciendo quiero saber si ustedes están de acuerdo porque hay opiniones de ustedes yo mi pregunta es ¿van a seguir conmigo después de 5 años? ¿le seguimos? no dijo Lupe yo voy a a poner mi negocio ok 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 también es cierto que comentaba Trejo me dijo Trejo en la entrevista que Lupe no le gustaba mucho la idea de trabajar fuera de irse muy lejos mira Lupe este pues le fue bien en su negocio siempre fue muy luchista muy trabajador le comenzó a ir bien con la dulcería y luego puso una refaccionaria o sea le comenzó a ir bien entonces eso te hace que cambien los planes como yo de transportista a venirme a la música pues fue un cambio que si yo sigo allá fuera dueño yo ahorita de barcos y las ¿sabes por qué te digo? porque las compañías que yo promovía en ese entonces transportes Cárdenas se convertieron en eso estamos hablando que cuando yo trabajé de chofer en Cárdenas hermanos yo traía el camión número 10 ¿entiendes? luego yo me voy a Minatitlán y comenzamos a trabajar con que los camiones de allá para acá ya no se venían vacíos ya estaba yo y yo les buscaba carga y ya se venían cargados creció se fue para arriba para arriba para arriba eso el tiempo que yo duré por allá llegó a haber 600 unidades Cárdenas hermanos 600 unidades te hablo entre tractores tolvas pipas cajas ¿me entiendes? o sea 600 piezas pero antes nomás eran 10 el tractor número 10 era el que traía yo tú estás hablando de 10 cajas y 10 tractores eran 20 cuando yo me salí eran 600 ¿cómo ves? entonces operando con Lupe Villarreal él que tenía su propio negocio ya había crecimiento y la operación como que ya no, no él decidió esa fue decisión nadie nadie apuró a nadie no se nos vino el tiempo encima y yo ya quería soltarlos porque yo en lugar de llevarlos más para arriba entregárselos a Cervando Cano al amo y señor de los grupos sí yo siempre me puse como en el papel que hace el profesor en la escuela el maestro tiene todos sus alumnos tiene sus preferidos el bueno el malo el que quiera sí pero llega el año y tiene que soltarlos por un otro es el maestro para que crezcan para que salgan siempre lo vi yo así yo necesito hacerme un lado para que ellos crezcan pero nadie quiso nadie quiso nadie creen que todavía siguieras con ellos creen que todavía siguieras con ellos no los demás sí los demás sí me entiendes fue cuando yo le regalé todo el poder a Arnold Fultencopar ¿por qué? porque si yo sigo aquí les voy a hacer un mal y ustedes hagan la decisión que quieran porque eso lo dio a Arnulfo y no a otro personaje no a la voz principal nada más no, no, no no, no, no yo todo mi amor siempre fue trailer en ese caso sí hubiera sido Lupe sí sí no había ningún compromiso con Lupe pero yo por eso hablé y Lupe me dijo que no que se iba a retirar ¿me entiendes? entonces le dije yo sigo porque yo seguí sí ¿me entiendes? primero se venció el contrato se salió Lupe y yo metí a Peñita ¿usted lo consiguió? ¿estaba en el Pilos Bar si es cierto eso? sí, sí con sus hermanos aquel tocaba allí yo agarré porque ya mi Lupe ya 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 comenzaba a fallarme a las tocaditas y cosas de esas si fallaba Lupe ¿a quién llevaban? a Peñita fue la primera vez porque cuando yo metí a Peñita fue una falla de Lupe que no fue con el contrato ya vencido no fue ni como exigirle entonces no fue en una fecha mucho muy muy este ¿cómo te diría? porque era cumpleaños de la mamá de Pilo de Pilo Elizondo sí entonces la mamá de Pilo mi madre y Pilo y nosotros una familia Pilo yo de cuenta y los muchachos hermanos todos Pilo se crió mucho en la casa con mamá y todo ¿me entiendes? bueno entonces estábamos comprometidos este entonces ese día cumplía años y fuimos todos a cumplir con la mamá de Pilo este hasta Cornelio Reina fíjate ahí me está cumplió y Lupe no fue entonces allí eché mano yo que ya le había echado el hongo yo a Peñita entonces allí ya platiqué con él le prometí algo en el futuro ahí fue la primer tocada y sabes por qué me fijé en él porque era una copia fiel de la Marili tocaba la Marili en la cantina lo tocaba igualito y estábamos Arnulfo y yo ahí de perenga y entraba él con sus hermanos y no en la mano yo le eché el hongo y también le metía más galleta que Lupe le metía más manotazo le metía en conocimiento y respeto cada quien tenía y muy llamativo Peñita para tocar el acordeón o sea la gente luego el problema de Peñita se comenzó a emproblemar porque él quería cantar tiene buena voz pero como usted dice pero el cantante era rurdo por eso metieron las de por qué menos las besadas que ya cantaban bueno él entraba a segundiar él quería ser primera voz no 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 se podía ya traíamos cómo cómo vas a opacar a Lupe el de bronco con que el otro está igual ahorita si ves que uno canta igual que el otro si pues es el papá son los hijos pero acá no pues cómo además después pues ya los agarró servando entonces no menos menos bueno ese fue el problema ese fue el problema Peñita que él quería cantar me mortificaba mucho a mí que él quería cantar oiga pero su Lupe según se iba a retirar pero como que armó un grupo ¿no? el Tyler de Lupe bueno te estoy diciendo es que la música es muy alcahueta yo no puedo hablar y hace 15 10 le di serenata mija aquí afuera con el mariachi que oble que oble o sea vecinos llegó el mariachi yo estaba aquí llegó el mariachi y todas las serenatas se la canté yo a mi hija allá afuera ¿y qué pasó? yo a donde voy que haya música vámonos yo si voy a tu estudio y sacas el bajo sexto ahorita tengo problema para hablar pero no para cantar ok no para cantar como yo canto alto yo entro y entro afuera entonces las cuerdas vocales me río de ella entonces las cuerdas vocales me afectan para hablar claro entonces Servando Cano se quedó con Tareo de Norte pasó tiempo pasó tiempo pasó tiempo te voy a decir porque nunca pudieron ser de él porque siempre ha existido el poder mío ese poder usted desde todavía ¿quién lo tiene? la familia todavía vale ese poder por supuesto si no lo doy de baja yo porque yo yo pagué y yo pedí hacerlo sí tú vas y dices voy a formar un grupo sí el que vas eres tú no el grupo tú vas con el notario el que te puede platicar esa historia el Raúl Ramos él fue él fue el que me hizo mi poder bueno entonces yo tenía que registrar el nombre porque iba a hacer mucha inversión sí entonces voy con Raúl Raúl quiero como sí los traileros del norte nadie me dijo nada ¿por qué? yo lo pagué ¿entiendes? y el financiero se lo dio a Arnold sí no se lo vendí no le presté dinero no y él mismo mi compadre mis respetos cada vez que lo entrevistaba no mi compadre Martín ah usted firmó no no Martín pagó el disco y todo mundo nadie ha dicho le devolvimos el dinero a Martín no 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 si yo me gané al contrario pagué y gané porque los dejé directos la pregunta que me hiciste los dejé directos como vendedores de disco mi compadre Don Domingo nunca se dio cuenta él pensaba que yo vendía en los bailes yendo a Estados Unidos y que este que el otro ahí ya vendía entonces dijo me interesa ese grupo entonces lo que le firmaron a Don Domingo fue nada más para grabar no estamos hablando de representación nunca tuvieron representación me entiendes ya después hay ellos y que el gordobel los invitaba les buscaba chamba y acá sí pero yo seguía vendiendo discos 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 y en eso los agarra Don Domingo chavos ok Martín estás de acuerdo alguna duda no ninguna ya para finalizar ya creo que ya van dos horas y media este no puedo hablar Don Martín ni si puede hablar como no Don Martín así ya para finalizar desde su perspectiva ¿a qué se debe que Talleros del Norte haya tenido tanto alcance de tanto éxito a nivel ¿a qué se debe? bueno también más bien vamos a hablar tantito con mucho respeto pero usted sabe que yo no he hecho mantengo mira cuando sacamos el primer disco sacamos el primer disco yo de ese primer disco había sacado uno con dos canciones que yo les tenía mucha fe y fallé entonces saqué yo un disco y lo promoví en el radio yo pagaba yo pagaba lo tocaban diez veces en el día y diez veces en la noche yo pagaba un mundo para que me calentaran ese disco ¿me entiendes? sobre todo lo tenía en las estaciones la ranchera de Monterrey y la XT la grande de Monterrey que se iba a todos Estados Unidos y todo México y todo no en las otras estacioncitas no yo pagaba diecisiete mil pesos mensuales esa era la payola esa era la payola de aquella época si si había que ir la lobecerra que era este de una difusora ese era el único que de vez en cuando nos tocaba solamente es porque yo le regalaba vinito y cositas y por debajo el agua nos tocaba pero no 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 a mí me tocó ah saqué ese disco más o menos tardó un mes en que la cinta se mandó después de grabar se mandó a México y ya vino ecualizada y todo de México ya nomás para que don Domingo Chávez hiciera discos claro los don Play y casetas bueno un mes ese mes lo tuve yo calentando con esa este con esas canciones no me vuelvo a enamorar y unos versos al trailer estos versos si esa es lo que te digo desde allá traíamos la visión porque esa canción de Humberto y yo la acepté la compuso Humberto ahora ¿por qué? hace de preguntar ¿por qué aceptó usted? pues porque yo lo pagué si no vas a poner hay una canción que no quiero si yo te la voy a pagar si no cuando se me enseñó lo que ellos ya habían preparado para grabar yo vi y dije esta sí esta no esta sí esta no bueno entonces porque me han preguntado y por qué grabaron porque yo quise tan sencillo así es porque yo pagué yo dije yo quiero esto sí antes y sí ok entonces yo le tenía ya acabó no no todavía queda yo le tenía mucha fe a no me vuelvo a enamorar esa canción es de Juan Gabriel y Juan Gabriel yo se la robé no del disco porque él él grabó un disco y le quedó tú sabes que para grabar un disco grabas 14 15 canciones y metes 10 y quedan entonces yo pagué al ingeniero de Disa para que me sacara un numerito de lo que no había grabado en ese disco Juan Gabriel y le eché el ojo a no me vuelvo a enamorar y y y Humberto unos versos al trailer porque ya traíamos la mentalidad de los trailers claro y no pegó no no pegó y está bonita sí 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 pero la palabra de mi compadre pero digamos que eso es un mercado de nicho o sea no todos son traileros no todos somos traileros sí 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 pero mira la gente es la que es la que manda porque ya que vino el disco de México ya lo imprimieron aquí entonces yo en mi quinta que está la portada ahí ahí cité yo a los programadores de la radio eran cuatro o cinco ¿me entiendes? yo les emití una pachangona con derecho a todo y la patada en la quinta sí nada más que ese disco puse a que lo oyeran puse mis dos bocinitas y la consola y ahí puse el disco vámonos cada quien me va a poner el número hice yo eso ¿me entiendes? para seguir pagando y que los promotores me ayudaban porque antes te tocaban si el promotor te juntaba puntos bueno entonces yo puse vamos a decir cinco cinco jueces que eran programadores de la radio cinco pelajos con un papel y un lápiz pero whisky carne asada y trailer y y vámonos con las bocinitas hubo ronquina una la primera canción ellos ponían ¿me entiendes? eran jueces de cinco jueces o diez de cinco cuatro votaron por no le hace que la la canción que batallé yo con Juan para que la grabara ¿y le gustó? esa esa fue ching dije ¿cómo va a ser? y yo batallé mucho con Juan para que la grabara porque yo traje esa canción de Chicoche aquí y aquí la tocaba y Don Domingo cuando grabamos el primer disco me dijo compadre no se te hace mucha voz mucha voz por la primera Arnulfo vamos a decir ya tengo una cumbia entonces andaba jalando mucho la cumbia los rancheritos para allá chiquea cariñoso una lesa pues no compadre pues es que bueno Juan García si canta en las pachanguitas pero Juan García no canta nada no tiene voz tiene que pegarse al micrófono y pega aquí los micrófonos de estudio golpetea chinga a ver una vuelta dale una vuelta a ver Juan anda ellos en el estudio yo ahí con el ingeniero y con Don Domingo este dale una vueltecita a la cumbia esa que canta eh como que le ven una porque Don Domingo dice que si grabamos una cumbia y ahí comenzó Juan usted sabe bien que yo no canto Juan vamos a darle una vuelta si te hubieras visto lo que le hiciste él sabía él sabía me entiendes que el asunto de él no registraba él era para estilista entonces había esa confusión un estilista es el que se pega el micrófono me entiendes si nada más que para grabar es un problema porque para grabar se necesita distancia claro y ahí en el estudio no podía no marcaba y no marcaba hasta que se enojó Juan se sacó el bajo sexto y yo pues tenía miedo mentes porque Juan fue boxeador campeón de guantes de oro y la patada no podía siempre fue mucho muy respetuoso conmigo al grado que yo le hacía travesuras yo le quitaba el sombrero estaba pelón si yo le quitaba el sombrero que iba a aceptar que nadie en el mundo le quitara el sombrero pollos y me pagan y le chingé me entiendes batallamos mucho al último como yo estaba apagando el disco le dije yo al ingeniero ¿sabes qué ingeniero? pues arrímalo en la voz ¿sabes? tantito y así y salió muy bajito pues esa fue la que pegó bajito en el disco pero luego yo con las bocinas pum 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 todo el mundo por Juan Juanito el éxito de traileros no fue mi compadre Arnulfo y no lo digo yo lo dice mi compadre en todas las veces que se ha ofrecido Don Juanito fue el gancho sí porque ya viene en el paquete Arnulfo o sea ah sí sí te estoy diciendo que yo le tuve en ese disco a dos canciones que vienen en el disco grande y yo lo saqué en chiquito y la gente de radio apoyaba más la cumbia de Juanito te estoy diciendo que hice un pachangón grande y les puse ahí en votación hizo una cuesta me interesaba porque ellos eran programadores saben lo que es bueno sí exactamente y antes el programador estaba nomás recibiendo las llamadas en las estaciones de radio para programar otro día entonces a mí me interesaba la votación de ellos y esa vez fueron como diez diez programadores y locutores y de diez por decir ocho o nueve votaron ya me caía yo en los días entonces sabes por qué porque yo pensé éxito y pasa ahí grabando entonces Juan ¿cómo se hizo cantante? no canta no canta nada pero tiene un timbre de voz bien difícil sí 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 pero para estilista sí bueno entonces para estilista un timbre muy bonito lo que tú quieras pillón sí pero cuando ya triunfó mi Juan García fue cuando ya traían equipo ecualizador ingeniero que le quitaba los agudos o los graves y le metía ándale pero para cantar así acapella no 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 como muchos cantantes que hay ahorita si no hay micrófono no cantan sí y yo si hay micrófono no me gusta a mí el micrófono sí no necesito si tú te metes ahí al youtube a la gente que nos está viendo y me hacen favor métanse al youtube martín cabazos el norteño y ahí vas a ver el poder de voz que tengo yo no soy estilista yo soy tenor y en la primer grabación de trailer pues fue conmigo por eso mucha gente piensa que el primer cantante de trailer fue yo no 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 fueron ellos para mí pero yo no fui el primer cantante de ellos no fui el primero que grabé con ellos es que mucha gente me pregunta oiga usted fue el primer cantante no no yo no fui usted fue solista sí siempre sido solista exacto bueno mi estimado pues agradecido con usted por su tiempo don martín a ver cuando vienes más despacio sí no aquí estoy de arrastrado sacamos mucha información muy buena ya me quedé sin pila en una cámara pero la otra cámara si grabó y pues oye de veras créeme que estaba temblando yo porque no estoy bien de mi garganta pero se se puso se puso algo mira cuando sale del corazón lo que estás diciendo que lo sientes y todo y casi no hablamos nada de mi compadre Arnulfo yo las últimas veces yo cantaba con él ahí en su casa cantaba con él cree usted que Arnulfo cantaba con sentimiento sí siempre siempre pregúntame por qué por qué échase la martín yo doble venga Arnulfo este tomó problemas con la familia al principio de su carrera sí igualito que yo me vine de mi natiplan era bien feliz allá pero aquí me comencé a meter a la música problemas familiares él tomó problemas se divorció y yo tuve problemas y me divorcié automáticamente el que buscaba el material para los discos era yo entonces yo buscaba lo que me dolía ¿me entiendes? yo escogía entonces a Arnulfo Arnulfo la cantaba y como traía el mismo problema las cantaba ya sabes con dolor con dolor todas las canciones bueno se hizo estilo al principio con dolor porque yo mismo le decía cuando cantaba el beso de Judas al principio yo decía Arnulfo porque me llegaba a mí ¿me entiendes? entonces como me llegaba a mí pues también le llegaba a él entonces así mi compadre así fue formando su estilito ya en el segundo disco pues ya sabía por dónde irse por el sentimiento sí sí ahora oye fíjate cuando grabó el beso de Judas yo pedí que le apagaran la luz del estudio porque yo sabía que iba a llorar porque yo le dije compadre necesito el beso el beso de Judas y Islas Marías es otra canción ahí lloraba mi compadre entonces yo le decía compadre en las fiestecitas lo veía canta Islas Marías compadre y estoy enterrado y al ratito así sigue compadre yo inyectaba mucho a cada uno no nomás a cada uno de ellos es más pues por eso era yo lo que lo que era alguna duda excelente Martín no pues ninguna agradecido contigo por tu tiempo por tu espacio y esto va a caer por el recuerdo digo ojalá y toda la gente que vea digo esté de acuerdo y mucha gente pues es testigo este me mandan mucho material ¿me entiendes? material que la gente tiene en su casa como fotografías que don Martín le voy a mandar yo tengo recuerdos se quedan ellos sin recuerdos y me los mandan a mí ¿me entiendes? sí entonces este la gente está muy a gusto y luego pues con estos recuerdos ¿quién tiene esas fotos? nadie nadie ¿y por qué las tengo? porque yo siempre fui aficionado a la camarita chiquita sí sí pues antes no había celulares ándale entonces dame el mérito ahora hablamos de música de éxitos míos en Veracruz mira aquí tienes un reconocimiento Martín Cavallo un periódico de allá así tengo varios récords o sea la otra cara mía como solista en Palenques y este pronuncia la la novedad que va dentro de poco usted va a sacar a la luz la película la película de los traileros del norte se llama Abeja Reina de usted mi compadre gracias porque aquí me dio oportunidad él pagó aquí está en estas fotos aquí estamos allá en las grabaciones que fue en los terrenos de él allá en la laguna de Sánchez por allá estas fotos son de la película ahí está la gente esta es Abeja Reina esta la muchacha que está ahí es la que hace el papel de Abeja Reina en la película es una película hecha y derecha y completita y trabaja armono y canta y todo es la historia de traileros del norte cuando comenzaron que eran chiquitos que eran jovencitos y luego ya pasan a ser adultos aquí y ese esos terrenos son de Arnulfo todo eso donde está ese cerro y todo tiene mucho por allá armono yo voy a ir poco a poco voy a ir subiendo partes de la película Abeja Reina Abeja Reina ahí trabaja un compadre mío este es el encargado de las cabañas que está ahí seguida de las cabañas de mi compadre Arnulfo allá la laguna de Sánchez por allá y ese papel yo se lo di de padre en la película y ahí va ahí va ahí va muchos recuerdos también te gusta excelente don Martín pues muchas gracias por la entrevista por la plática y pues todo para el recuerdo ahí nomás quedó gracias don Martín pues hombre si hay una duda ya te digo ahí está no hice más que hablar no pues hablar con la verdad lo malo no ¿por qué? porque para eso estaba yo que no pasaran cosas malas y sucedía sucedía claro sí pero yo no estaba para amarrar navajas con nadie ¿entendido? no no señor me considero nunca nunca hubo ningún problema más que esa vez de Juan que nada la tele lo vi yo manejar ¿qué traes hijo en la esquina Juan me la vi además se recuerda que tú yo vi la entrevista esa oye ¿cuándo vas a publicar esa? te voy a decir porque para meter yo en mi yo creo que en una semana ya cortaste ya yo creo que en una semana